Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, siendo las 9 y 29 minutos del día 10 de marzo de 2022, vamos a continuar con el debate en el legajo 11.808 acumuladas. Gracias, pregunto, señor secretario, si puede informar la presencia de las partes. Sí, señor presidente, en representación del Ministerio Público Fiscal se encuentran presentes la doctora Patricia Yedro y el doctor Juan Francisco Ramírez Montrull. Los abogados defensores, Marcos Rodríguez Allende, Esteban Díaz, Miguel Ángel Cuyen, José Velázquez, Juan Antonio Méndez, Emilio Fouses, Candelario José Pérez y Raúl Barrandegui. Los imputados, Juan Pablo Aguilera, Luciano Almada, Corina Carnel y Emiliano Giacopuzzi. Bueno, muy bien. Estaba en uso la palabra el doctor Cuyen. Adelante, doctor. Muchas gracias, señor presidente. Buen día a todos. Trataré ahora sí de ser breve, simplemente alegar en la última de las causas que tiene como imputada a Corina Carniel, la denominada causa parador. Previo a ello, señor presidente, y tal vez producto del cansancio o de lo farragoso y lo complejo que ha sido la realización de los alegatos, debo enmendar dos errores que cometí al hacer los alegatos en los días anteriores. El primero de ellos fue que cuando mencioné la culpabilidad por la conducta de vida y expliqué los viajes del señor Aguilera que se estaban investigando su conducta de vida a la ciudad de Mar del Plata, mencioné que no estaba imputado en la causa parador y sí, sí, claro que está imputado en la causa parador. Eso fue un error que creo que no hace al objeto de lo que se peticionó y la forma en que se peticionó, que tenía que ver con la culpabilidad por la conducta de vida, pero fue un yerro que me olvidé de enmendarlo posteriormente. Y el segundo se produjo el día de ayer, ya al finalizar los alegatos, cuando expliqué que en la causa del Mercosur, haciendo la defensa del señor Tortul, se había presentado también a competir, además en el entertainment, la empresa Castromil, y la empresa Castromil se presentó en realidad en la causa parador. Las empresas, sí, señorita, sí puedo simplemente para mostrar, las empresas que se presentaron y que fueron desechadas en la causa Mercosur en el dictamen, bueno, simplemente muestro el dictamen del asesor legal, el doctor Carballo, fueron, es el expediente 165.67.98.14, las empresas que no fueron tomadas en cuenta por no reunir los requisitos, fueron Total Trade Marketing y Opinión Confidencial. Esa es la firma del doctor Carballo. Ya está, señorita, simplemente para mostrar esto, y solicito que se tenga por enmendado ese error, no era Castromil, sino era Total Trade Marketing y Opinión Confidencial SRL, y las empresas que en el expediente del Mercosur no fueron tenidas en cuenta. Bien, hecha esta aclaración que creo que correspondía porque fueron yerros personales y pido disculpas por estos breves minutos que me tomé, voy a entrar de lleno a la defensa de Corina Carniel en la denominada causa parador. Tal como lo dijo el doctor Fouces, en sus alegatos a los que presto total adhesión, nos encontramos con una remisión a juicio que hablaba de la desviación de fondos para la instalación de un parador con el único objeto de promocionar la candidatura a presidente del señor, quien era en ese entonces gobernador, Sergio Daniel Uribarri, y luego fue mutando hasta por la prueba que se fue produciendo en este proceso, pese a que, como dijo el doctor Fouces, fueron contundentes en cuanto a que no existió ningún tipo de aprovechamiento de la instalación del parador para ningún objetivo que no sea la promoción turística, fue mutando al posicionamiento del señor Uribarri. Quiero decir que ese cambio en la plataforma fáctica, porque se trata de hechos diversos, afectó gravemente el desempeño de la posible defensa que se hiciera de todos los imputados, no solamente de Corina Carniel. Porque precisamente uno de los ejes defensivos fue mostrar que no existió nunca una candidatura, una precandidatura del señor Uribarri para presidente de la Nación. Ese fue uno de los ejes, incluso se trajo el expediente finalizado por la doctora Servini de Cubría, quien tiene competencia electoral, expediente que está agregado como prueba y donde consta que no existió por parte del señor Sergio Daniel Uribarri ningún tipo de utilización de espacios públicos, ni de fondos públicos, ni siquiera de fondos privados para la realización de una supuesta campaña preelectoral. Fue explicado, fue absolutamente descartada esa posibilidad y eso fue lo que hizo que mute la acusación. Pero la sorpresa que se nos provoca a quienes defendemos en esta causa con la mutación de decir que ahora no se trataba de la campaña a presidente, sino que era un posicionamiento personal, hace que no podamos defendernos tampoco, porque fue hecho recién a los momentos de culminar los alegatos y el pedido de pena por parte de la fiscalía. Así que como primera medida hacer notar, llamar la atención respecto de lo que entendemos es una clara violación del derecho de defensa por la incongruencia entre lo que se imputó en aquel momento en el auto de remisión y sobre lo que nos vinimos a defender y ofrecimos pruebas y lo que se terminó acusando en concreto. De igual manera, debo decir que sucede lo mismo en el caso de Corina Carniel. Corina Carniel, en el hecho imputado en la remisión, viene a juicio, ofrecimos pruebas por ello, tratamos de interrogar a los testigos en este sentido. Por haber gestionado la confección de facturas, así lo dice, mire, le voy a leer para que quede claro, cuando dice que existieron retornos por parte de las empresas que habían contratado, el juego en que andamos más precisamente, a través de la emisión o pago de facturas para las empresas TEP y NEXT, y en lo que respecta específicamente a Corina Carniel, dice, todo lo anterior contó con la imprescindible colaboración de Corina Carniel, contadora de las empresas TEP, SRL y NEXT, SRL, quien gestionaba la confección de facturas con tales empresas y los retornos de dinero. Bueno, como ya lo dije el día, la anterior audiencia antes de ayer, realmente llama la atención el ensañamiento que ha existido con la contadora por realizar actos de su profesión, esto es de exigir y solicitar la confección de facturas a los proveedores, a los clientes, que es la tarea estereotipada, que tanto lo hacían ellas como lo hacían también las otras contadoras de la empresa, entre ellas, cito simplemente a Natalia Gallo, quien brindó un testimonio sólido, muy coherente, muy veraz y acompañado todo con prueba documental. Es la misma situación de la contadora Corina Carniel en nombre de la empresa. Aquí lo que se pretende mencionar o lo que se pretende siguiendo con esta tesis que por lo menos para esta defensa es muy clara, perdón que hable en tercera persona de mí mismo, para este defensor o para mí es muy clara en cuanto a la creación ante la imposibilidad de tejer el puente entre el hecho y la pena de una culpabilidad, en esta creación del monstruo, de la figura de la bruja, hecha de una manera, si se quiere, con una analogía tal vez muy dura, muy fuerte, pero que creo que es lo que está sucediendo en esta causa y esperemos que sirva para que por lo menos llamar la atención de que no se vuelva a hacer y que volvamos a un derecho penal de acto por las conductas y por los hechos que se imputan y no por la peligrosidad. Entonces, se nos trajo a colación y se nos dijo ya en los alegatos de cierre, se nos dice, voy a textualizarlo, otra situación que marca que el verdadero objetivo era la promoción de Uribarri, que obviamente incumple con el pliego, en este ámbito del parador se gestiona la adquisición para la distribución del parador de gran cantidad de merchandising relativos a la promoción de Uribarri, a la vez que vamos a ver que Corina Carniel gestiona la adquisición y distribución de merchandising, de turismo y de Uribarri 2015. Estamos hablando de quien trabaja en la empresa TEP y NEX, hace gestión y compra para el Estado, cosa que no es cierta, pero bueno, dejando claro el conocimiento de la ilicitud. Es decir, pasan, infieren el conocimiento de que se estaba trabajando o que se estaba realizando algún negocio ilícito, en el hecho concreto de que TEP gestionaba, compraba merchandising y esto, para la acusación, es demostrativo que existía un conocimiento de la ilicitud. El netísimo tribunal, la empresa TEP, todo en publicidad, hace eso, publicidad. Dentro de la publicidad no es solamente la realización de cartelería en vía pública, sino también, obviamente, todo lo que tenga que ver con el rubro de publicidad, que además va mutando, no es lo mismo la publicidad que existía hace 10 años, hace 15 años, a la que existe hoy, donde hay otros medios tecnológicos, hay otras capacidades, hay otras posibilidades, una de ellas es el merchandising. Merchandising o mercadeo es simplemente aquellos objetos de muy bajo costo que se reparten normalmente gratuitamente con el fin de promocionar determinada actividad, determinado producto, puede ser privado, puede ser estatal, no tiene ningún tipo de relación. Pero a eso se dedica TEP, a eso se dedica TEP. La confusión, lo digo con mucha honestidad, que creo que en la que incurre el Ministerio Fiscal es en creer que lo único que hacía TEP era carteles. Y TEP hacía todo publicidad. Cuando declaró Emiliano Giacopuzzi, el dueño de TEP, o el socio mayoritario, mostró todo lo que hacían. Ustedes recordarán, estamos cerca de la fiesta de disfraz, incluso mostró cómo habían vestido al municipio con unos anteojos, mostró una foto, mostró lo que es la señalética urbana, mostró lo que se hizo para el bicentenario de la ciudad de Paraná, con esos cubos de Rubik, cada uno mostrando determinadas fotos de cómo era Paraná antiguamente, cómo era actualmente. A eso se dedica TEP, a publicidad. Y es lógico que los contadores de TEP realicen o piden o soliciten a los proveedores las facturas referidas al merchandising. ¿Qué es lo que hacen? Es eso. ¿Dónde va a haber ilicitud? ¿Ilicitud hubiese sido, en todo caso, si encontráramos que Corina Carniel está relacionada o está pidiendo facturas por un hecho ilícito o algo que esté fuera del objeto social de TEP? Por ejemplo, que le pida la factura a un vendedor de armas respecto de una carga de AK-47. Lo pongo como ejemplo burdo, simplemente. Gracias. Nosotros, lo dijimos aquí, lo hemos manifestado en estos larguísimos alegatos, estamos convencidos que hay una investigación sesgada, un direccionamiento muy marcado, muy claro, para generar la peligrosidad al no poder constatar ningún hecho concreto imputable a cada uno de los imputados. Y lo decimos sin ningún tipo de temor a equivocarnos, porque la propia prueba muestra lo que hacía TEP. La propia prueba de la que se valió el Ministerio Fiscal, más allá de las exclusiones probatorias que se plantearán, aún tomando en cuenta, por vía argumental, surge claro, absolutamente claro, a qué se dedicaba TEP, aparte de los carteles, por supuesto. Con la veña del tribunal voy a proyectar simplemente algunos mails que muestran este sentido. Mail mandado, por ejemplo, por Corina Carniel, ahí lo estoy, se está proyectando, Tardo necesito el quit del titular, todo mates escribió Corina junto a lista de datos bancarios, y de qué estaban hablando, de mates. Mates para promoción, por supuesto. Fíjense, me podría hacer una entrega el 29 de enero si cerramos hoy el negocio, indicame cómo me quedaría bien el costo, qué monto debo transferirte. Un pedido de los siguientes productos, 500 mates bocón forrado en cuero M0-170. Necesitaría, me indiques el área de grabado para poder armar el logo. Esto es lo que hacía TEP precisamente. Cerramos cuanto antes, podemos reúna tanda el 29 de enero, mates bocón forrado en cuero, ahí está el precio de cada mate. Acá están las imágenes de los mates. Es decir, a esto se dedica TEP a hacer merchandising, todo en publicidad, no carteles solamente. Los mates están muy buenos, lo que sí puede hacer es el grabado más fuerte, más oscuro porque no se nota mucho. Esto le manda Corina Carniel a un señor Dardo García. Mañana a partir de las 2 de la tarde pueden pasar a retirarlas, nuestras direcciones de El Salvador, 540, Palermo. Bueno, fíjense que otra cosa que nosotros sostuvimos, que eran conductas estereotipadas de cualquier contador. Esta conversación la termina el 15 de enero, seguramente porque estaba en licencia Corina Carnielo, porque en ese momento se pusieron en contacto con ella, la contadora Natalia Gallo. Bueno, buenas tardes, terremito comprobante de la transferencia por el saldo, necesita la factura a nombre de TEP, SRL. ¿Qué hay de ilícito en esto, por Dios? ¿Qué demuestra esto? Esto fue comprado para el mes de enero del año 2015. Vamos a decir que no hacían merchandising, que no era parte de la competencia de TEP hacer merchandising. Realmente es llamativo, tenemos otro. Son traídos al azar, hay miles y miles de correos que prueban que TEP realizaba merchandising y era parte del giro comercial y habitual. Corros sin impresión, pulseras de goma, abanicos plásticos, bolsa friselina. Esto es lo que pedían los presupuestos. Eso es lo que hacían. Pero aquí se dijo, bueno, ¿cómo van a hacer merchandising? ¿Cómo van a encargar merchandising para el Estado entrerriano? Mire, si el Estado entrerriano contrata a TEP para hacer un evento, una publicidad, no hablemos del parador, hablemos de cualquier evento, el Estado entrerriano, el municipio de Paraná, alguna empresa privada, cualquiera, lo lógico es que TEP dentro de lo que ofrece, se ofrezca productos incluso que ellos no realizan y los subcontratan, subarrienda o llámenle o pónganle el negocio jurídico que quiera. A otras empresas que si se dedican, TEP no hace mates, pero a hacer publicidad. Y en Entre Ríos la publicidad dentro del mate es casi una marca registrada. ¿Cómo no va a tener un proveedor que le provea mates con el logo de lo que se quiere promocionar? Pero se dijo, no, lo que pasa es que acá se mezcló Uribarri con el Estado entrerriano, era una cosa Uribarri y tenía... Y TEP hacía las dos cosas. Sí, TEP hacía lo que le encargaban. Y si le hubiese encargado el candidato Frigerio, lo hubiese hecho también. Y si le hubiese encargado el candidato Benedetti y de otro partido, cualquier candidato lo hubiese hecho, lo hubiese realizado, porque se dedican a eso. Y si en el mismo momento le tiene que encargar 4.000 mates para el evento del parador con el logo de Entre Ríos, y 3.000 mates que le encarga, por ejemplo, un candidato de otra fuerza política, por supuesto decir, mirá, necesito 4.000 con este logo y 3.000 con este logo. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está la ilicitud? ¿Dónde se puede sostener que eso demuestra que estaba en conocimiento de ilicitud alguna? Cuando no existió ilicitud. Fíjese este mail, también de Natalia Gallo, para mostrar esto de que eran absolutamente compatibles cada uno de los pedidos de facturas con lo que hace un contador, cualquiera sea el contador. Incluso lo podría haber hecho alguien que estuviese en la administración, y aunque no sea contador. A Megaprint, que se mencionó acá, que estaba en contacto y que estaba con una especie de contubernio. Claro, ellos no vinieron, no estuvieron imputados, nunca se pudieron defender, no pudieron ni siquiera dar su versión de los hechos, porque no fueron imputados en esta causa, ni en ninguna. Esto le manda a Natalia Gallo, desde administración, arroba, formato urbano, que es el mail que se utiliza indistintamente. Gracias, Flavia. El tema de los calcos y cosas de Ulibarri lo arreglará directamente Gustavo desde el PJ. PJ es partido justicialista, para que se entienda. Tengo entendido que será así. Saludos y gracias, Natalia. Nunca existió ningún tipo de ilicitud. Lo único que existió fue la provisión por parte de TEP, de merchandising, para distintos tipos de eventos. Este, por ejemplo, es del 11 de diciembre del 2014. ¿Podrá ser que se trate de una petición del PJ para posicionar a Ulibarri? No lo sé. No lo sé. Lo cierto es que no demuestra absolutamente ningún grado de ilicitud. ¿Cómo pueden decir que de aquí surgiría el conocimiento que habría tenido Corina Carniel de que estaba realizando alguna tarea ilícita? Existe una conversación que también fue traída aquí en la acusación y que también parecía la piedra angular, la piedra roseta de todo este entramado, lo que nos iba a permitir descifrar cuáles eran las reales intenciones delictivas que tenía Juan Pablo Aguilera, Sergio Uribarri, en este caso el Ministro Marzó, en los otros habría sido Pedro Valle, no interesan los nombres, sino el monstruo. Y es la conversación que tiene Corina Carniel con el contador del juego en que andamos, Ezequiel Moralejo. Y se dice, claro, si estaba en contacto directo con el proveedor, ¿cómo no va a ser consciente de la ilicitud? Efectivamente, en el mes de abril hay una conversación entre Corina Carniel y Moralejo, contador de la empresa El Juego en que Andamos, Ezequiel Moralejo. Al igual que los anteriores, como expliqué, estos son PDFs exportados directamente del programa UFED Reader, es mucho más sencillo y más rápido, si no tendría que mostrarlo, pero están en la prueba y son parte de lo que ha sido admitido. Oles Ezequiel le escribe el 23 de abril del 2015, soy Corina, soy Corina. ¿Tuviste novedades? Hola Corina, entiendo que ya estaba lista la transferencia, lo confirmo y te respondo, saludos, muchas gracias. Si tenés el comprobante de las 13, te lo agradeceré. Corina te envió el comprobante de la transferencia realizada en el día de ayer, cualquier día duda, por favor, llamame, saludos, gracias. Ayer lo recibimos tipo 14 y termina la conversación. ¿De qué hablan? No hablan de lo que tienen que hacer los contadores. Haceme, por favor, la transferencia, luego seguramente se enviará la factura. Y con esto pretenden decir que Corina Carniel estaba en conocimiento de una ilicitud que nunca existió, de una utilización de fondos públicos para la candidatura del señor Uribarria, presidente de la Nación, que nunca existió. Luego mutado a posicionamiento que no sabemos en síntesis cómo defendernos porque no pudimos ofrecer prueba al respecto porque esta mutación se dio en la finalización de la acusación, en el acto concreto de la solicitud de habilitación del poder punitivo. Es decir, mire, yo necesito que usted habilite por el punitivo porque estas personas utilizaron dineros públicos para el posicionamiento, como si era para la campaña electoral, que nunca existió. Y nos cansamos de mostrar que no había existido campaña electoral. Probamos que no había campaña electoral. Ah, bueno, entonces cambiamos. No es más campaña, es para posicionamiento. Bueno, hagamos otro juicio y expliquemos qué es el posicionamiento y si esto es legal o ilegal. Y si existió realmente utilización de fondos públicos, cosa que llegamos, para el supuesto posicionamiento. Con esto, con estas pequeñas proyecciones que he realizado, he demostrado que TEP efectivamente se encarga de merchandising, que el trabajo que realizaba Corina Carniel era realizado dentro del ámbito de su competencia como contadora de la empresa, que lo podía hacer ella o lo podía hacer la contadora que estuviera o lo podía hacer cualquier persona de la administración. Que no existe una sola conversación que nos haga presumir siquiera. Más allá de que, también voy a decirlo simplemente como argumento, como vía argumental para invitar al razonamiento, porque no estoy dando por cierto que en la República Argentina se pueda presumir el dolor, pero ni siquiera se puede presumir o inferir de estas conversaciones o de estos mails donde se contacta con los proveedores, se contacta con los clientes y les pide que depositen y que transfieran y que tenemos que pagar los sueldos, por favor transfieranme. No se puede inferir absolutamente nada más que se estaba cumpliendo con un negocio lícito, insisto, lícito. Son conversaciones que tienen lugar entre empresas privadas, entre funcionarios, funcionarios en el sentido de empleados, de empresas privadas, el contador del juego en que andamos, la contadora de TEP, el contador de Megaprint o el dueño de Megaprint y la administradora o la contadora de TEP, que puede ser indistintamente Natalia Gallo o puede ser Corina Carniel. ¿Dónde está la ilicitud? Nos olvidamos del dolo, nos olvidamos de mostrar, nos olvidamos porque ya no es necesario, porque ya creamos el monstruo y el monstruo solo hace monstruosidad. No cabe otra posibilidad, señor Presidente, no cabe otro camino que la absolución lisa y llana de la contadora Corina Carniel conforme la imputación en su primera versión en el auto de remisión y la modificación que acabo de explicar ya en la acusación formal, en la acusación al finalizar el debate. No hay otra posibilidad. Señor Presidente, yo ya estoy cansado de escucharme y voy a finalizar mis alegatos. Voy a finalizar mis alegatos haciendo un muy breve resumen. Encontramos en una causa donde como se probó, no sabemos ni siquiera en la causa imprenta cuál fue el perjuicio. Se habló de 24 millones en base a un informe que como vimos no solo adolece de deficiencias, de errores, sino que no respeta ni siquiera el menor rigor científico. Informes que no son periciales, aclaro, son realizados por un empleado del Ministerio Público Fiscal, pero que dieron base, dieron pábulo a todas estas imputaciones. ¿Sabemos cuánto es? Porque se tomaron los montos de las órdenes de publicidad, muchas de las cuales y lo mostramos aquí, lo probamos con el propio informe, no habían sido pagadas. No habían sido pagadas. En el 2014 a TEP se le quedaron adeudando más de 1.200.000 pesos. En el 2015 ni siquiera contrató ya con el Estado. y se sigue hablando de 24 millones. Y se dice de esos 24 millones en la primera versión de la imputación, 12 millones directamente no cumplieron con la finalidad publicitaria porque las fotos lo demuestran. Las fotos que ya mostramos hasta el cansancio, hasta el hartazgo, no certificaban nada. recordemos que aquí el perito o el testigo que realizó todo el análisis de la foto dijo, mire, para certificar con foto habría que sacar una foto por día que yo incluso le pregunté. ¿Usted entiende que si una campaña dura tres meses, es decir, 90 días, ¿hay que ir día por día? A ver, sí, dijo, sí, hay que ir día por día. ¿Tienen idea ustedes lo que puede llegar? Piénsenlo. 4.000 afiches, sacar 4.000 fotos todos los días durante 90 días, que dure una campaña, algunas duran más tiempo. El costo que tendría además para la empresa que se le trasladaría al Estado. Por eso en cada uno de los expedientes no están la cantidad de fotos de acuerdo a los días. Imagínense 4.000 afiches en una ciudad, pero si se trata de 200 o 300 kilómetros de carteles difuminados en 200 o 300 kilómetros, había que hacer esos 200 o 300 kilómetros todos los días sacando fotos, ahí sería una certificación. Por eso el Estado estableció la certificación in situ. La foto era ilustrativa, sin embargo, se insistió con que las fotos realizadas, como lo dije en su momento, hubiese sido hubiese sido un ahorro de recursos si se hubiese entendido como corresponde que las fotos no certifican sino que son ilustrativas. Hace 8 años que la empresa TEP no contrata publicidad vía pública con el Estado. 8 años. Sigue trabajando, sigue dando trabajo, sigue apostando por esta provincia, sigue apostando por este bendito país. Se sostuvo incluso que la empresa TEP había empezado a trabajar para el Estado en el año 2010 sin estar inscripta en la FIP y están las pruebas que se inscribió en el año 2009. Se creó en enero, se inscribió en los impuestos en el mes de octubre, en el mes 10 del año 2009. Figuran todos los informes de la FIP, se mostraron aquí pero se mostraron y se dijeron fíjense la fecha de impresión la fecha de impresión era posterior al 2010 pero el año de inscripción que es lo que certifica la FIP era octubre del año 2009 y se dijo aquí con total liviandad. Señor presidente, esto se trató como lo dije en un principio de un proceso que excedió en mucho los procesos normales penales. Se trató y creo que es así en un examen en un examen fuerte, en un examen muy poderoso, se trajo a juicio nada menos que una persona que fue elegida dos veces gobernador de la provincia por voluntad de los entrerrianos y que fue el artífice de la continuidad en el gobierno del partido justicialista cuando fue una debacle a nivel nacional porque hay que decirlo también, si hubiese sido tan mala la gobernación no tendríamos hace 12 años gobiernos o más justicialistas. se trató de un examen de si está vigente o no la constitución en esta provincia. Se trata de un examen en definitiva de si impera en el Ministerio Público Fiscal en la titularidad de la acción penal criterios de racionalidad, de objetividad, de legalidad o si por el contrario estamos frente a una arbitrariedad, es decir, a una investigación o a investigaciones seguidas solos por el arbitrio, por la decisión unilateral sin apego a las leyes, sin apego a ningún tipo de las limitaciones constitucionales que deben tener respecto de determinados sujetos. y eso es lo que venimos a solicitar. Venimos a solicitar de este tribunal que aplique la constitución, que aplique las leyes que nos rigen, que aplique el ordenamiento jurídico. Venimos a solicitar que aplique el ordenamiento jurídico y declare la exclusión probatoria de toda aquella prueba realizada contraria a las leyes que ni siquiera se han pedido las inconstitucionalidades. Por ejemplo, la ley 9.498 que es la ley de los profesionales en informática que en su capítulo quinto en el artículo 15 dice se considerará uso indebido del título cuando habla del uso ilegítimo del título se considerará uso indebido del título profesional toda manifestación que permita atribuir a personas no habilitadas legalmente alguno de los títulos comprendidos por la norma del artículo segundo o el ejercicio de alguna de esas profesiones reglamentadas por esta ley que son precisamente las que se incumplieron. declare la exclusión probatoria de todos los informes de todos los trabajos denominados periciales pero que no fueron tales firmados por personas que no tengan la matriculación debida porque no se ha cuestionado la constitucionalidad de esta ley y está claramente realizada esa actividad en contra de lo que la propia ley determina declare la vigencia de la constitución excelentísimo tribunal por supuesto que la exclusión que se solicita tiene también la exclusión de todos los actos posteriores que fueron consecuencia directa de este accionar contrario a la ley venimos a solicitar de este excelentísimo tribunal que declare que en esta provincia ningún habitante va a estar sujeto a la intromisión de su intimidad sin orden judicial fundada que no estamos al arbitro de que algún funcionario se decida a solicitar con quién se comunicó a qué hora se comunicó a qué teléfono porque eso contraría el artículo 18 de la constitución nacional que en su segunda parte establece el respaldo el resguardo y la garantía contra la injerencia arbitraria del estado de la intimidad de las personas estoy diciendo que pueden intervenir pero con orden judicial declare que en esta provincia no se permite la intromisión personal por el solo arbitrio de alguien que detenta la acción pública sin control judicial y por lo tanto declare la exclusión probatoria de todos los informes telefónicos realizados sin orden judicial sin fundamentación y los actos consecuentes de ello de no ser así estaríamos avalando una provincia o apagando accionar en nuestra provincia de sujetos que a su solo arbitrio pueden inmiscuirse en la privacidad de las personas estamos solicitando que apliquen la constitución que apliquen la ley que apliquen el código procesal penal que apliquen el proceso penal que esta provincia nunca delegó a la nación ni a nadie que se reservó desde el año 1853 para sí misma y que determinó que para que un efecto secuestrado pueda ser objeto de análisis tiene que haber una cadena de custodia legal que permita demostrar que desde el día cero estuvo a resguardo y no como como se mostró aquí el día de ayer una cadena de custodia que empieza un día después de que los efectos fueron secuestrados declare la vigencia de la constitución declare la vigencia del código procesal penal que establece formas claras para realizar los secuestros de los elementos y que rodea de garantías porque en esos secuestros normalmente que se realizan obviamente sin aviso previo no existe posibilidad de ejercicio del derecho de defensa y por eso se lo rodea de ciertas formalidades y ciertas que no son perdón formalidades eventuales que son formalidades que lo que intentan es garantizar que el ejercicio del poder punitivo o en este caso de la coerción que implica secuestrar algún elemento que pueda ser objeto de análisis por un supuesto hecho eventual se realiza con todas las garantías y que las fechas y las horas deben ser precisas porque precisamente eso es lo que nos garantiza y no como en este caso que se pretende dar validez al secuestro de un disco rígido encontrado en una casa donde no había habilitación para realizar el allanamiento y que cuando se confrontó a los testigos que habían participado a los civiles e incluso a los propios policías dieron cuenta de las serias y graves irregularidades con las que se había hecho ese procedimiento ni siquiera tenemos en claro la hora en que se realizó el secuestro porque el acta dice las 13 horas y todos escuchamos al testigo de acta con una sinceridad y una valentía se presentó vestido de trabajador diciendo que él se había retirado a buscar a sus hijos a la escuela que es imposible que a las 13 horas él haya estado ahí su señoría una vez aplicada la constitución una vez aplicada la ley una vez aplicada aplicada aplicado todo el ordenamiento jurídico no va a quedar otra conclusión para este tribunal que la absolución lisa y llana haciendo expresa mención que la marcha de este proceso aunque no sirva pero al menos que esté escrito en algún lado no enturbió el buen nombre y honor de Emiliano Giacopuzzi de Maximiliano Sena de Alejandro Almada de Corina Carniel y de Gustavo Tortul dicte la absolución porque corresponde en ley porque hace cuatro meses que venimos escuchando la creación de un monstruo y del hecho no escuchamos nada porque no hubo una sola prueba que amerite concluir que los funcionarios estatales que tenían para sí la administración y el resguardo de los fondos públicos beneficiaron a empresa alguna porque se mostró que no sólo no hubo favorecimiento sino que hubo hasta perjuicio económico más de un millón doscientos mil pesos que no se le abonaron a TEP y cobraban trabajos realizados al año o a los ocho meses con todos los perjuicios económicos que eso implica y declare la vigencia de la constitución incluso en la irracionalidad con que se ha realizado aquí perdón la el giro gramatical la petición de pena que demuestra la irracionalidad al menos yo lo digo en forma personal Miguel Ángel Cusher no lo digo no quiero meter a ninguno de los otros defensores en este brete con este problema que demuestran a las claras la arbitrariedad con que se ha manejado aquí se ha pedido por ejemplo cuatro años de prisión para Emiliano Giacopuzzi a quien se trae a juicio como partícipe secundario de un hecho a quien al partícipe primario se le pide la misma pena estoy hablando de Tamay esa irracionalidad de equiparar cuando se trata de participaciones absolutamente diferentes pero está en la irracionalidad que está en el mismo pedido de pena aquí se pidió ocho años de prisión para Corina Carniel un homicidio lo mismo que levantarse un día sacar una pistola pegarle un tiro a alguien y como no tengo antecedentes se me da al mínimo ocho años de prisión que exigirle a empresas privadas en negocios privados que le entreguen facturas para poder cumplir con las obligaciones legales es exactamente lo mismo apliquen la constitución excelentísimo tribunal colegas de la defensa colegas de la acusación entiendo que por lo que he expresado a lo largo de esta maratónica este maratónico alegato con muchos errores por los que pido disculpas por anticipado seguramente habrá habido otros de los que no he dado cuenta en la impensada hipótesis de que exista una sola condena una sola condena la misma no podrá sustentarse si no es con violación a las normas constitucionales que he venido marcando desde el inicio deben regir nuestra actividad jurisdiccional por lo tanto hago expresa reserva de lo que se denomina caso federal suficiente muchísimas gracias y disculpen por la demora en los alegados muy bien doctor bueno doctor rodríguez allende le damos la palabra muchas gracias señor presidente señor presidente señores miembros de este honorable tribunal colegas de la representación de la acusación pública colegas de la defensa técnica de las distintas defensas técnicas presentes me toca la carga procesal señor presidente de ejercer las conclusiones finales los alegatos finales en representación puntual y concreta de las personas que defiendo que defiendo y co-represento también con el doctor Cuyen pero que voy a puntualizar concretamente la valoración probatoria y me estoy refiriendo al señor Juan Pablo Aguilera y a la señora Luciana Almada primero me voy a abocar al análisis necesario de la denominada causa imprenta que trae como responsable en calidad de partícipe necesario al señor Juan Pablo Aguilera y en calidad de participación accesoria o secundaria en su pareja Luciana Almada previo a invitar al tribunal a hacer un primero quiero hacer una una pequeña observación inicial así como lo hizo concretamente la doctora Yedro al iniciar sus alegatos acusatorios la representante de la fiscalía afirmó que fueron atacados con adjetivos descalificantes con comparaciones odiosas con recursos poco genuinos por parte de los señores defensores técnicos que se los tildaron de falta de objetividad de arbitrarios y algunas palabras más yo quiero aclarar señor presidente excelentísimo tribunal que en lo que a mí me respecta jamás jamás he tratado a los señores representantes con falta de objetividad jamás los he tratado de arbitrario ni mucho menos siempre en este nuevo sistema porque sigue siendo nuevo este sistema adversarial siempre entendí y lo digo a modo estrictamente personal que mi rol de defensor tiene que ir junto con el fiscal acompañar en la IPP y seguramente cada uno obviamente tiene sus propias tesis sus propias posturas pero siempre entiendo que el sistema adversarial me permite acercarme al fiscal y poder desarrollar con un principio elemental del código procesal penal que es la libertad probatoria ¿por qué yo hago esta aclaración señor presidente miembros del tribunal porque hoy me doy cuenta hoy 10 de marzo del 2022 y al finalizar ya esta última etapa estos alegatos que lamentablemente el acompañamiento que en todo momento yo desarrollé en la causa imprenta y en la causa parador me doy cuenta con la valoración probatoria que voy a desarrollar que se han cometido gravísimas irregularidades señores miembros del tribunal me di cuenta lamentablemente y como se mencionó por parte de los señores defensores técnicos violaciones a la constitución nacional como la intimidad no aplicación al código procesal penal como es respetar un informe que lo haga una persona que corresponde y digo esto a modo muy genérico porque yo voy a puntualizar concretamente el agravio que cada una de estos actos provocaron que fueron mencionados y voy a pedir disculpa en algún momento señor presidente voy a pedir disculpa si por ahí repito algunas cosas pero voy a intentar ser lo más novedoso posible y voy a intentar dar nuevas valoraciones probatorias que creo que no se han desarrollado hasta el momento y que si fueron materia que si fueron materia de argumentación por parte de la fiscalía dicho esto he observado y acá si digo voy a analizar el final de la acusación en lo que se refiere a imprentas cuando digo el final es la calificación legal pero por qué voy por el final esto tiene una explicación lógica voy por el final para que podamos entender si las figuras esgrimidas como negociaciones incompatibles con la función pública y el peculado doloso se pueden construir normativamente con las conductas desplegadas y con las valoraciones probatorias desarrolladas por los fiscales yo creo que hay una enorme confusión cuando se habla de negociaciones incompatibles con la función pública una enorme confusión por parte de los fiscales que se vio demostrado en este debate excelentísimo tribunal al intentar al intentar en todo momento querer demostrar que las imprentas TEP y NEX eran de Juan Pablo Aguilera cometen un grave error se comete un grave error si nosotros ponemos un poco la lupa en la negociación incompatible con la función pública podemos ver autores de la talla de Marcelo Sanzinetti Dona y tal vez Creus Marcelo Sanzinetti tiene una obra espectacular que habla de la negociación incompatible con la función pública y nos explica excelentísimo tribunal nos habla de la existencia o sea para analizar la negociación incompatible nosotros tenemos que ver el tipo objetivo y el tipo subjetivo dice Sanzinetti el tipo objetivo nosotros lo tenemos que analizar primero en qué esquema en el esquema del funcionariado es decir del rol del funcionario acá tenemos el primer esquema que se da por parte de quien fuera gobernador de la provincia del señor Urribarri y quien fuera ministro Pedro Baez este primer esquema del tipo objetivo se da perfecto porque estamos hablando de dos funcionarios el segundo esquema dice Sanzinetti dice que estos funcionarios actúen ejecutivamente actuar ejecutivamente ¿qué significa esto? significa que Urribarri y Baez hayan actuado en los procedimientos administrativos que ya lo hemos visto a partir de lo que podemos definir la orden de publicidad y se concretaba con el decreto el tipo objetivo se da en estas actuaciones pero si analizamos el tipo subjetivo Marcelo Sanzinetti nos enseña que debe necesariamente existir el conocimiento debe haber una actividad que se plasma a través del dolo y a través del dolo es definido como la desviación del poder ¿qué nos dice Sanzinetti? la desviación del poder supuestamente de Urribarri y Baez era necesariamente se traduce con el interesarse con el interesarse es decir si analizadas todas las pruebas los fiscales los fiscales pueden demostrar que efectivamente Urribarri y Baez se interesaron y cuando decimos interesar estamos hablando de una superposición de lo que es el interés de la administración pública por fuera es decir buscar un interés especial que es el interés privado es decir los fiscales tienen que demostrar que efectivamente Urribarri y Baez superpusieron lo que eran las órdenes de publicidad y lo que en definitiva terminó siendo con el decreto cuál era el interés de la administración pública era publicar actos de gobierno si efectivamente eso no era publicar actos de gobierno sino era mejorar a TEP Bustamante Montañana el cometido de los fiscales está hecho el cometido de los fiscales está hecho ¿qué significa que está hecho? que están demostrando que la negociación incompatible existió y no importa que TEP sea de Aguilera de Giacopuzzi de Almada o de Rodríguez Allende porque como nos enseña Marcelo Sanzinetti el ilícito no es co-contratar esto va más allá de una suerte de falta de imparcialidad o falta de objetividad por parte de Urribarri Baez es necesario datos concretos que demuestren acabadamente que ambos se interesaron se interesaron no que tuvieron un interés señor presidente que se interesaron que son dos cosas distintas son dos cosas distintas ¿por qué digo que son dos cosas distintas? porque el interés es una imposición gramatical diferente al interesarse que tiene el sustento legal en la ley 25.188 25.188 que habla de la ética del funcionario público es la ley de ética nacional que regula al funcionario público cuando tiene un interés cuando tiene un interés esta ley vino a modificar el artículo 265 del código penal y le agrega este interesarse que es diferente a tener un interés a tener un interés voy a poner un ejemplo muy burdo para que se me pueda entender y para que la gente lo pueda entender yo se lo comentaba al doctor Barrandegui y creo que a varios colegas más yo tengo un hijo que juega al básquet yo tengo interés que mi hijo gane obvio ese es mi interés el interesarse significaría que yo pague al árbitro para que haga ganar a mi hijo son dos cosas distintas el interés de un funcionario público es diferente a ese interesarse la ley de ética pública la 25.188 establece claramente y nos dice que la omisión de abstenerse de actuar en el caso de un funcionario público que co-contrata no alcanza a configurar el delito y debe dirimirse como un caso de conflicto de intereses en el ámbito administrativo qué significa vamos a lo más absurdo yo puedo decir que TEP no era de Aguilera que TEP era de Urribarri que TEP era de Urribarri si sostenemos que TEP era de Urribarri puede haber un conflicto de interés que seguramente Urribarri va a tener que dar explicaciones dentro del marco de ética pública si TEP era de Urribarri si TEP era de Urribarri en ese caso en ese absurdo es necesario así mismo que los fiscales prueben la necesidad de interesarse Marcelo Sanzinetti y termino con estos ejemplos nos enseña y da un claro ejemplo del director de un banco público que co-contrata con su empresa pero resulta que ese co-contratar con su empresa lo hace en mejores condiciones y en mejor calidad y bajo mejores características que lo que haría con otra empresa no es negociación incompatible ahora bien ¿por qué yo planteo esto del análisis que debemos efectuar con esta figura? más allá de la segunda figura que también los fiscales referenciaron que es el peculado doloso subsumido acá acá también en ambos funcionarios que desviaron y sustrajeron caudales o fondos públicos a favor de terceros a favor de terceros pongo énfasis señores miembros del tribunal en querer explicar esta figura de la negociación incompatible para que nosotros podamos entender y a partir de las pruebas desarrolladas a lo largo de todo este debate fijarnos y estudiar y valorar todas las pruebas para en definitiva entender si los fiscales conmovieron esta característica de interesarse si efectivamente se demostró que Urribar Riváez en definitiva tenían un interés que estaba por fuera de la administración pública Ahora sí dicho esto resulta muy importante voy a tratar de como lo dije de intentar ser lo más novedoso posible voy a intentar resumir las afirmaciones acusatorias por parte del Ministerio Público Fiscal que tiene su sustento en la imputación en el objeto de imputación por la cual se le tomó declaración de imputado allá por la IPP y que se mantuvo en los alegatos finales en este debate se sostuvo y acá voy a tratar de para que se entienda señores miembros del tribunal dividirlo en dos esquemas un esquema que yo lo voy a denominar privado y un esquema que lo voy a denominar lo público en el esquema de lo privado en la causa imprenta yo puedo resumir que la fiscalía ha afirmado con énfasis reiteradamente fundadamente a criterio de la fiscalía yo voy a demostrar que no es así la primera afirmación que yo puedo resumir es esta que Juan Pablo Aguilera primero era en definitiva el propietario de TEP y de NEX así como lo dije al inicio y lo voy a decir en varias ocasiones creo a modo personal excelentísimo tribunal que en la causa imprenta el 95% del esfuerzo era tratar de demostrar que Aguilera era el dueño de TEP cuando la concentración era por otro lado o debió yo creo que no es producto del desconocimiento de los señores fiscales es producto de la prueba producto de la prueba es producto de lo que hay y lo que ellos creen tener en esa información informatizada vamos a empezar a decirlo así que se fueron produciendo a lo largo del debate primera afirmación segunda afirmación por parte de los fiscales en sus acusaciones que TEP y NEX nacieron simultáneamente y absorbieron ambas ambas y después vamos a referir por qué pongo un poquito de énfasis por ambas la totalidad de la publicidad estática en la vía pública ambas absorbieron la totalidad es decir la totalidad durante un periodo estamos referenciando señores miembros del tribunal 2010-2015 ambas empresas absorbieron la totalidad de la publicidad tercer punto contemporáneamente a esto surge la aparición de Juan Pablo Aguilera en la escena es decir en la escena política y también como funcionario público es decir ellos dicen bueno acá se absorbió por parte de TEP y NEX contemporáneamente creció la figura de Juan Pablo Aguilera dentro de su rol dentro de su rol profesional y también como funcionario público y dentro de este esquema privado se sostuvo que TEP funcionaba como cara visible los señores Jacopuzzi y la señora Luciana Almada y la firma NEX firmaban firmaban y aparecían como cara visible el señor Sena y el señor Almada caras visibles eran sólo caras visibles eran sólo prestanombres eran sólo testaferros y por último por último en este esquema privado la fiscalía nos quiere demostrar que hubo participaciones ficticias es decir bueno está bien absorbieron la totalidad de las empresas pero hubo participaciones ficticias con la conivencia de Bustamante y Montañana en estas dos empresas participaron ficticiamente y después vamos a hablar sobre eso por último por supuesto lo dejo a último dentro de este esquema privado la figura de la contadora Corina Carniel que respondía a las indicaciones del señor Juan Pablo Aguilera que era su contadora personal se sostuvo reiteradamente que era su contadora personal que respondía a las indicaciones de Juan Pablo Aguilera que era la asistente personal pero acá está lo más grave de todo esto lo más grave de todo esto en la figura de Corina Carniel que era la responsable en este rol profesional del entramado delictivo que se armaba entre las empresas esto es en el ámbito privado en el ámbito y en el esquema público para poder resumirlo y ser lo más sintético posible la fiscalía sostuvo que Urribar y Báez debían saber que Juan Pablo Aguilera era en definitiva el propietario de TEP y de NEX ellos debían saber y en este debían saber en este esquema público Urribar y Báez sortearon los mecanismos señor presidente sortearon los mecanismos legales según la fiscalía previsto por la 5140 y sus distintas modificatorias que ya vamos a vamos a analizar por último en este esquema público en este esquema público aparece en esta suerte de contrataciones ficticias en definitiva en el Estado se daban estas contrataciones ficticias donde jugaba un rol muy importante en la figura del señor Tamay esto en definitiva es lo que tenemos que puntualizar y en base a estos argumentos valoremos lo más sintético posible las pruebas que se fueron desarrollando y veamos en definitiva si esto es así o que sí o que no o que dudas tenemos lo vamos a ir viendo para esto para no repetir cosas que se vienen diciendo creo que lo más didáctico posible entiendo que lo más didáctico posible para poder razonar armoniosamente cada una de las pruebas y dar una contestación lógica de todas estas preguntas y estas afirmaciones que yo acabo de decir aparece muy importante esquematizarlo de la siguiente forma yo lo voy a estructurar de la siguiente forma voy a denominar primer grupo este primer grupo a testigos vinculados a los allanamientos no sólo de la empresa TEP y NEX de Racedo acá voy a tratar de decir cosas que no se han dicho tanto por los fiscales como por los defensores vamos a analizar un poco un poco más detenidamente qué pasó ese primero de agosto del 2016 es una piedra angular que tenemos que profundizar no lo podemos pasar tan de tan de alto como segundo grupo que voy a vincularlos entre sí me parece que es importante destacar aquellos testigos que pasaron en este debate que yo los vinculo o los relaciono con las empresas TEP y NEX un tercer grupo vamos a tener aquellos aquellas personas precisamente aquellos funcionarios que van a tener que ver con qué con el Ministerio de Comunicación con quién fue el Ministerio de Comunicación hoy Secretaría de Comunicación porque acá han pasado varios funcionarios y varias personas varios testigos que vamos a ver qué dicen entre sí y a qué conclusión podemos llegar un cuarto grupo lo voy a definir sintéticamente como aquellas personas que están vinculadas o aquellos profesionales que están vinculados al Ministerio Público Fiscal vamos a ver sobre qué actividad desarrollaron qué funciones cumplieron y qué resultados obtuvieron vamos a ver también excelentísimo tribunal en definitiva como último grupo que yo lo voy a denominar aquellos testigos que tienen la vinculación a la teoría de la defensa aquellos que desarrollaron que se desarrollaron en el debate y que se asemeja a lo que esta defensa en definitiva va a analizar en este último grupo que me parece muy importante tener en cuenta a qué solución arribamos ahora bien me parece muy importante a esta altura a esta altura de los acontecimientos introducirnos un poco allá por el primero de agosto del 2016 previo a agosto del 2016 sería interesante preguntarnos que hasta el momento la fiscalía nada ha dicho por qué si llega a los allanamientos porque hasta ahora no sabemos es una incógnita todo nace en este debate con el allanamiento hasta la fecha es decir parece que esta causa se inició el primero de agosto del 2016 y no pasaron cosas señor presidente anterior señores miembros del tribunal anterior al primero de agosto qué cosas pasaron esto se inicia con una denuncia señores miembros del tribunal con una denuncia por parte de dos profesionales del derecho de fecha 21 y voy a pedir un poco de atención a la fecha porque me parece que son importantes el 21 de diciembre del 2015 estos dos profesionales del derecho se acercan a la procuración general de la provincia personalmente según contan la denuncia y se le recibe la denuncia quiero aclarar algo esta denuncia es una pequeña recopilación de una información pública del 17 de diciembre del 2015 este medio da cuenta de supuesto enriquecimiento ilícito del señor Uri Barri y de su grupo familiar en ese contexto o bajo ese contexto nace la denuncia penal de estos dos profesionales del derecho y estructuran su denuncia y van dirigido esa denuncia al señor Uri Barri a su grupo familiar y por último al señor Juan Pablo Aguilera ahí nace en definitiva esta causa y esta causa nace no por imprenta no nace por negociaciones incompatibles con la administración pública no nace por desviación de publicidad no nace por un ejercicio abusivo por parte del señor Pedro Báez como ministro nace por un enriquecimiento ilícito que los denunciantes los denunciantes y quiero poner un paréntesis acá estos dos profesionales del derecho han sido los que permanente y sistemáticamente fueron dirigidas toda su denuncia la mayor parte de toda su denuncia al señor Uri Barri y a su familia es decir el esquema funciona de la siguiente forma señores miembros del tribunal un medio comienza una publicidad a los pocos días a los cuatro cinco seis siete días aparece la denuncia esto es sistemático no es en esta causa son muchísimas causas que nacen de esa forma nacen de esa forma y lo digo también entre paréntesis estos dos profesionales del derecho son los que denunciaron a la señora fiscal anticorrupción que comenzó este debate que comenzó este debate y que por un tribunal especial la suspendió estas dos mismas personas que la que han denunciado sistemáticamente al señor Uri Barri han denunciado por otra vía constitucional prevista a quien actuó en los alegatos de apertura y activamente en los distintos interrogatorios de los testigos cierro paréntesis en ese esquema nace esta causa de imprenta y sin mucho sentido sin mucho sentido se producen estos allanamientos y digo sin mucho sentido porque de la denuncia se desprende tan solo dos renglones que seguramente este tribunal lo va a poder observar tan solo dos renglones en donde mencionan al pasar una suerte de vínculo entre Juan Pablo Aguilera y dos empresas dos imprentas y dan el nombre de TEP y de NEX a partir de ahí y a partir de esa noticia criminal supuesta noticia criminal de estas dos personas se procede a realizar distintas pruebas distintos pedidos de informes distintos oficios y se llega al allanamiento del primero de agosto del 2016 ahora sí creo que resulta muy importante muy importante introducirnos a ese allanamiento observar el acta madre y digo el acta madre de lo que fue el allanamiento debo aclarar lo siguiente señores miembros del tribunal no hubo un solo allanamiento hubo muchos allanamientos simultáneos como se expresó acá por parte de la policía federal acompañado por varios fiscales acompañado por varios delegados judiciales delegados judiciales no delegados que pertenecen al ministerio público fiscal perdón y se hicieron allanamientos simultáneos cuando digo simultáneos a lo que era supuestamente la casa del señor Giacopuzzi a lo que era la casa del señor Sena a lo que era la casa lo que es la casa de Juan Pablo Aguilera y Luciana Almada también se allanó el parque industrial donde funcionaba una suerte de taller perteneciente a TEP y se allana calle Racedo lo primero que a mí me llama la atención señor presidente lo primero que a mí me llama la atención es por qué razón por qué razón la fiscalía por qué razón la fiscalía solo llamó a tres testigos a tres testigos de todos los allanamientos bueno podremos decir no no el tema era optimizar optimizar los el tiempo y la idea es allanar allanar perdón producir los testigos que efectivamente nosotros consideramos útil que fue en Racedo y en la casa de Juan Pablo Aguilera como lo dijo la doctora para nosotros lo útil fue el allanamiento de Racedo bueno está bien por qué razón si ante el juez de garantía cuando se hizo la remisión de la causa a juicio se ofrece la posibilidad de poder esclarecer muchos puntos que podían aparecer oscuros y nos podían dar mucha luz a todo esto y justamente qué mejor que vengan todos los testigos o que vengan los testigos de Racedo se me podrá preguntar no doctor bueno pero fue el testigo de Racedo qué testigo de Racedo fue el oficial Pepe señor presidente señores miembros del tribunal el oficial Pepe yo les cuento está la constancia del acta de allanamiento de Racedo el oficial Pepe participó de un allanamiento en calle Villahuay y el oficial Pepe llega al allanamiento de calle Racedo a las 14 horas qué nos puede aportar el oficial Pepe ahora yo pregunto por qué no citamos al oficial Montepeloso por qué el oficial Montepeloso el oficial Montepeloso era el oficial que estaba encargado del procedimiento si en los alegatos de apertura se sostuvo que hubo una persona que tira un disco externo por la ventana por donde sea llamemos al oficial Montepeloso o no desistamos del oficial Montepeloso ¿quiénes funcionarios estuvieron actuando como testigos civiles del acta del procedimiento señor presidente señores miembros del tribunal ¿para qué están los testigos civiles? para que nos vengan a demostrar nos vengan a ratificar nos vengan a explicar no solo el allanamiento las motivaciones qué pasó cómo pasó si efectivamente hubo algo anormal no hubo anormal cuando la fiscalía en su tesis nos sostiene que necesariamente acá pasó algo grave se descarta un material de un elemento probatorio que para la fiscalía es la caja negra de la corrupción y no traen a los testigos civiles no traen a Ana Bárbara Lederos no traen a Oscar Jesús Michelin no les interesa qué es lo que pasa ¿por qué razón? no es sobreabundante no es impertinente no es dilatorio del debate no parece esto importante estos dos primeros testigos civiles que yo le acabo de nombrar no solo que no fueron traídos sino que a mitad del procedimiento fueron cambiados por otros dos testigos civiles más que tampoco se los traen pero como si esto fuera no tan grave tenemos una testigo que participa en los dos procedimientos ¿quién? Cecilia Soledad Silva me había olvidado el nombre de Pila Cecilia Soledad Silva siendo las dos y cuarenta y tres se procede a cambiar de testigo retirándose el señor Oscar Jesús Michelin por razones personales quien a posterior firma el acta de procedimiento labrada en su reemplazo ingresa como testigo Cecilia Soledad Silva ¿quién es Cecilia Soledad Silva? a ver si es importante o no y Cecilia Soledad Silva le voy a explicar al tribunal no solo es importante para el allanamiento de Racedo sino que es extremadamente importante para el allanamiento de Yrigoyen porque participó en el allanamiento de Yrigoyen ¿cómo participó en el allanamiento? sí, participó en el allanamiento de Yrigoyen y no traemos a debate a Silva no nos importa a Silva no no interesa nos interesa que con Pepe el delegado Fariña y la señora Teresa Pot es suficiente con eso es suficiente cuando hay grandes diferencias de horario que voy a marcar ahora ustedes me van a preguntar ¿pero cómo? Silva participó en dos allanamientos a la vez se fue de un lado dejó de ser testigo y se fue al otro ¿cómo es esto? ¿sí? Silva se retira de Racedo ¿a qué hora? y no lo sabemos bueno yo puedo presumir yo le puedo decir ¿a qué hora? Silva la doctora la doctora Chedro trató de justificar a León Elber justificar no perdón explicar esta diferencia de horario de León Elber y ya vamos a hablar un poquito de León Elber que en realidad en las actas de allanamiento esto es un dato de color así como los fiscales les gusta dar datos de colores vamos a dar algún dato de color León Elber en las actas es Adrián León León figura León en el acta de allanamiento no solo en la de Kashi Yrigoyen y es León Elber está mal bueno eso lo aclaró Elber acá lo aclaró o sea tuvo que ir el doctor Fouse a ubicarlo a Elber para que nos aclare o sea que si nosotros digo nosotros me adjudico la comparecia del testigo yo no hice nada para que el testigo Elber venga lo hizo Fouse ahora si Elber no venía con que nos quedamos con una testimonial de Teresa Pot con la testimonial de Teresa Pot que no participa en ningún acta Teresa Pot y acá empiezan a ver las diferencias de horarios excelentísimo tribunal grandes diferencias de horarios Teresa Pot ¿qué nos dice? Teresa Pot lo voy a resumir pues ya se dijo mucho de Teresa Pot pero me parece que lo medular es lo siguiente Teresa Pot trabajaba en la casa de Brambilla Brambilla una señora ¿por qué no se trajo como testigo la señora Brambilla? bueno creo que no se trajo como testigo la señora Brambilla porque es una señora de edad que seguramente no se la quiso molestar pero creo que hay otros recursos para no molestarla para que no venga acá tenemos otras posibilidades por lo menos de preguntarle a la señora Brambilla si Teresa Pot efectivamente como declaró acá encontró y acá empiezan a ver las diferencias de horario que yo le quiero marcar señores miembros del tribunal ¿cuáles son las diferencias de horario? Teresa Pot dice que entra a las 7 de la mañana entre las 7 7.30 que siempre limpia la vereda de la casa de Brambilla y luego antes de ingresar a lo que es la casa propiamente dicho se va al fondo a limpiar palabras textuales las telas arañas del techo y ahí donde ella supuestamente ve este juguete este juguete que era un dispositivo un dispositivo ahora se me podrá preguntar ¿a qué hora pudo haber sido doctor que Teresa Pot encontró este dispositivo? bueno miremos las actas no nos queda otra porque Teresa Pot no recuerda lo que recuerda es haber tenido en sus manos eso y haberse lo dado a la señora Brambilla ahora ¿cómo hizo Brambilla? ¿a quién le avisó? ¿cómo le avisó? ¿bajo qué circunstancias llega a la policía? bueno en el acta hay un dato importante a tener en cuenta en el acta dice así funcionario que suscribe fue alertado por el cabo Martín Ulises Bogau de este numerario que una mujer domiciliada en calle Yrigoyen 891 de esta ciudad habría encontrado un aparato electrónico color negro y rojo hasta ahí ya sabían todo lo que era la pregunta es la siguiente pero si la señora Brambilla se lo dijo a este numerario a este cabo Bogau ¿no hubiese sido importante a este debate traerlo a Bogau y que nos saque y nos dé luz a toda esta situación? o sea todo quedamos a mitad de camino todo inferimos todo suponemos todo pensamos todo bueno no y si con Farinha está bien con Teresa Pot en definitiva empecemos a ver esta circunstancia porque acá nos ilustra una hora en esta acta que si confrontamos con la acta que se hizo a mano excelentísimo miembro del tribunal el acta auxiliar si se puede decir porque tenemos el acta madre y hay un acta auxiliar ¿quién la elabora esta acta? no es el oficial Pepe que vino acá por supuesto es el subinspector Montepeloso Montepeloso que estaba en Racedo se fue al procedimiento de Cajirigoye ¿quién sale de su variante secundado en esta acta? el cabo Martín Bogado que es el cabo que dice en el acta madre haber escuchado la señora Brambilla de una vecina de este dispositivo es el que firma también esta acta auxiliar o secundaria no sé cómo decirlo o sea no sólo que no vino Montepeloso no sólo que no vino Bogado para que nos dé explicaciones no sólo de cómo se enteró en el acta madre que figura que apareció este disco sino que figura en el procedimiento de Cajirigoyen y tampoco nos interesa pero lo que más me llama la atención en los horarios es que la fiscalía la doctora Cedro con énfasis con énfasis y tratando de justificar esta diferencia de horario ella nos mostró en una imagen una foto del disco que estaba embalado y que los metadatos de esa fotografía decía las dos y cincuenta y tres si no me equivoco pero resulta que eso que ya estaba embalado que el procedimiento estaba terminado no condice con la hora que figura en el acta de allanamiento madre y no condice con el acta de secuestro auxiliar que le denomino yo es decir ¿cómo no condice? ¿habrá sido después? no fue antes es decir a ver para que se me entienda porque si no no se me va a entender la foto que nos mostró la fiscalía del metadato que ya estaba embalado es el horario es anterior al procedimiento que efectivamente se efectuó ahora bien si podíamos si podíamos si podíamos tirar un manto de claridad a toda esta circunstancia de cómo aparece bajo qué hora aparece quién lo toma quién lo deja se trae al único testigo civil mal escrito en el acta que llega a este debate y en definitiva lo que hizo este testigo civil es traerlo más confusión porque el testigo civil fue extremadamente claro el testigo civil él fue con muchos detalles y él fue claro la hora no era las 13 horas que figuran en las actas de secuestro mal podemos confrontar al testigo Elber con lo que podía haber sido con Montepeloso con el cabo Bogado con el cabo con la señora Silva con la señora Silva y Elber nos dice que justamente entre las 11 11 y 30 horas él participa efectivamente del procedimiento él reconoce ese dispositivo que él escucha de dónde supuestamente aparece ese dispositivo y que ya estaba embalado claro dice que estaba embalado no sabemos si la foto del metadato como nos mostró la fiscalía dice a las 12 y 53 no condice con el testigo civil pero tampoco condice con el acta de secuestro pero tampoco condice con lo que dice Fariña el delegado que tampoco firmó el procedimiento el acta de procedimiento de secuestro de este disco tan hablado ¿cómo no participó? participó según el testimonio en un momento que escucha que un funcionario le dice que el doctor Brugo que estaba a cargo del allanamiento de calle Racedo le informa que tiene que ir al lugar que Fariña va al lugar y va con unos funcionarios policiales que calcula que debe ser Montepeloso y que calcula que pudo haber sido abogado es decir ¿y qué nos dice Fariña? dice Fariña yo regreso se le preguntó textualmente no recuerdo qué defensor yo regreso dice el doctor Fariña a Racedo porque Racedo era el lugar donde se concentraba más papeles más cuestiones que teníamos que trabajar ¿cuánto tiempo estuvo usted doctor Fariña en Irigoyen que está la vueltita de Racedo? no, no recuerdo lo que sí recuerdo lo que sí recuerdo dice el doctor Fariña textual señor presidente que cuando llego había otra delegada que venía de otro procedimiento que la doctora Carponi confrontamos con las actas miro porque me quedo pensando cuando Fariña dice yo no recuerdo cuánto tiempo estuve en Irigoyen sí recuerdo que cuando voy estaba la doctora María Delia Carponi que depende de la fiscalía y que había participado en otro allanamiento pero que va a Racedo cuando confrontamos con el acta de secuestro figura que la doctora Carponi ingresa al allanamiento a las 14 y 15 ingresa al allanamiento de Racedo a las 14 y 15 es decir que podemos concluir primer punto todo lo que tendríamos que haber tenido un poco de claridad ante esta circunstancia en este debate nos trajo muchísima más confusión segundo punto segundo punto tenemos un delegado judicial Fariña que supuestamente y vamos a vamos a la teoría de la fiscalía si vamos a la teoría de la fiscalía tenemos un un delegado judicial que se va antes de las 13 horas a Irigoyen y regresa a las 2 y cuarto a las 14 y cuarto es decir que tuvimos una hora y cuarto sin el delegado judicial pero lo que es peor de todo a conclusión de todo esta situación de irregularidad que yo voy a marcar es que la testigo Silva se retira de Racedo y vuelve a Irigoyen a la hora y cuarto por lo menos ¿para qué está el testigo señor presidente? ¿para qué está el testigo Silva? ¿o estaba en Irigoyen o estaba en Racedo? estuvo en los dos lados según confrontemos las dos actas y hay una ventana temporal que la testigo Silva se ausentó de Racedo si el procedimiento tan importante era de Racedo ¿por qué razón pregunto a este momento del debate por qué razón así como se lo llamó a Elber que pasaba en su moto por la calle no se llamó a un segundo testigo y se la deja a Silva donde debía estar ¿dónde debía estar Silva a conclusión de todo esto en Racedo? sobre este primer tópico no cabe duda que si este debate tendría que habernos traído claridad no nos trae claridad no nos trajo claridad al contrario si confrontamos con las actas cosa que no se ha hecho de ser minucioso con el acta de allanamiento nos trae enormes confusiones de horario entre una entre un allanamiento de Racedo y lo que fue el famoso allanamiento de calle Yrigoy y termino a modo de conclusión con este aspecto no le hubiese costado nada repito a la fiscalía subsanar estos errores estas incongruencias más que errores incongruencias de horario irregularidades de horario en definitiva y me estoy olvidando hablando de irregularidades de horario me estoy olvidando de algo más importante todavía si Teresa Pot y termino con esto señor presidente si Teresa Pot ingresó a las 7 de la mañana limpió la vereda volvió a limpiar atrás a las 7 y media 8 de la mañana 8 y 30 el encabezamiento de este allanamiento de calle Racedo del 1 de agosto del 2016 es a las 9 y 10 a ver yo no sé si se plantó o no se plantó yo no estoy en condiciones de decir si lo plantó quién lo plantó cómo lo plantó y qué hicieron si estoy en condiciones de afirmar que esto está plagado de irregularidades plagado de irregularidades en cuanto a los horarios y que los testigos que debieron comparecer a este debate para eso se hace este debate es para darle claridad al procedimiento un dato fundamental para el desarrollo de esta causa que no ocurrió sólo vivimos el primer día de debate tuvimos casi 50 días de debate 50 días de debate tuvimos y se desarrolló en una jornada en una media mañana con tres testigos a este tribunal le parece que con esto es suficiente para que la fiscalía mantenga su acusación bajo estos extremos y cuando digo mantenga la acusación en estos extremos que hablen del allanamiento con la regularidad y que el procedimiento y que se garantizó y que los horarios bueno los horarios bueno pero acá hay algunas la conclusión no en definitiva no voy a pasar a este segundo tópico o segundo grupo de testigos segundo grupo de testigos que yo los vinculo entre sí estoy referenciando como lo dije creo que al inicio a los testigos vinculados o relacionados a las empresas TEP y NEX TEP y NEX acá han pasado muchos testigos relacionados a esto Carlos Ramírez Julio Alegre señor Galarza la señorita Natalia Gallo el señor Gustavo Pereira Rubén Ciscato Leticia Vieira señor Vitagliano y testigos y testigos que han sido desistidos por la fiscalía que tenían que ver con las empresas el doctor Miniguti por ejemplo y algunas cositas más ¿qué nos encontramos acá? el denominador el denominador común de todos la primera pregunta que debemos hacernos de todos estos testigos de todos estos testigos ¿alguno afirmó que Juan Pablo Aguilera era el dueño de TEP o de NEX? ¿alguno nos afirmó que quien estaba atrás de TEP y NEX era Juan Pablo Aguilera? ¿alguno nos afirmó de los testigos que someramente nombré y después me voy a detener un poquito en cada uno si alguno afirmó que Jacopuzzi era un prestanombre que Jacopuzzi no trabajaba que Luciana Almada era solo la mujer de Juan Pablo Aguilera que nadie la conocía alguno afirmó que Sena nadie sabe quién era alguno afirmó que Alejandro Armada no existía y me estoy acordando de algo muy importante señor presidente y quiero terminar con el allanamiento hago un punto seguido usted sabe señores miembros del tribunal quienes estaban el primero de agosto del 2016 en el allanamiento no estaba Juan Pablo Aguilera trabajando en TEP o de NEX según el acta de allanamiento y según el requerimiento del juez de garantía que ordenaba identificar a las personas que se encontraban en la empresa una de las personas que estaba y como se presenta y está consignado en las actas de allanamiento Emiliano Giacopuzzi era Emiliano Giacopuzzi según el acta de procedimiento firmado que Emiliano Giacopuzzi era el responsable de TEP y quiénes más encontraban a ver TEP y quiero terminar por fin con esto del procedimiento TEP al final nació en el 2010 y 2015 para llevarse las arcas del Estado público en lo que es referencia a la publicidad estática cuando fueron las autoridades prevencionales con los fiscales con los peritos informáticos que ya vamos a hablar a TEP en el 2016 si según la imputación nacieron y se murieron con el Estado Provincial porque estaba Urribar Riváez como responsables en su rol de funcionario TEP seguía funcionando perfectamente en el 2016 ¿sabe cuántas personas había señores miembros del tribunal trabajando? 11 personas 11 personas algunas de ellas pasaron por acá algunas de ellas pasaron por acá por ejemplo la señorita Natalia Gallo estaba trabajando ya vamos a refrescar quién era Natalia Gallo ¿qué es lo que podía estar haciendo Natalia Gallo? el señor Gustavo Pereira recordarán quién es Gustavo Pereira estaba trabajando en TEP sí estaba trabajando en TEP por supuesto que sí no es ninguna verdad revelada como pretende la fiscalía Pereira en esta confusión de lo público y lo privado Pereira junto a Aguilera estaba trabajando en TEP pero sí ya vamos a hablar de Pereira ¿quién más estaba trabajando? a ver miremos el acta de sanamiento la señorita Corina Carniel la señora Corina Carniel y obviamente el señor Giacopuzzi el señor Ramírez Carlos Alberto que pasó también por esta audiencia de debate estaba trabajando ese primero de agosto bueno a ver nosotros nos encontramos con este panorama ya en el 2016 Giacopuzzi era un prestanombre yo no soy el defensor de Giacopuzzi pero tengo que hacer un razonamiento lógico todo nos indica que Giacopuzzi es el dueño de TEP no hay forma y acá voy a hacer un paréntesis a ver que Aguilera tenga vínculos que tenga su mujer como socia de TEP que Aguilera tenga amigos en TEP y NEX que tenga un interés en TEP y NEX no lo hace que hizo actividades de interesarse porque yo fui al principio de mis alegatos para poder entender y explicar bien de qué estamos debatiendo porque es obvio que Aguilera pueda tener un interés que a su mujer le vaya bien como a mí me interesa que a mi mujer le vaya bien y compartir cosas con mi mujer pero no por eso a mí me hace ser la persona que tomo las decisiones como propietario ya vamos a referenciar puntualmente algunas cosas quería decirlo quería decirlo volviendo a este grupo rápidamente de las personas que relacionadas con TEP y NEX pasaron en esta audiencia de debate y voy a a referenciar Carlos Ramírez Luis Fernández Julio Alegre me detengo en estas tres personas porque es interesante así como lo dije que Carlos Ramírez trabajó en NEX él lo dijo que conocía a todos lo nombra su jefe en NEX quien Chacopuzi no si no es jefe de NEX lo nombra expresamente en su declaración testimonial que el jefe era Alejandro Almada apareció también Luis Fernández Luis Fernández no trabajó en NEX ni en TEP no trabajó en NEX ni en TEP trabajó en ALFA este tribunal ya habrá tomado conocimiento que era ALFA no me voy a detener a hablar de ALFA pero ALFA era un emprendimiento privado de Luciana Almada era un sueño que tenía Luciana Almada de llevar adelante una librería muy importante que por esas cosas de la vida lo tuvo que cerrar y que estaba dedicada Luciana a eso así como estuvo dedicada a todo lo que era recurso humano que en definitiva en estos alegatos de acusación lo reconoce la doctora Cedro que efectivamente Luciana Almada cumplía la actividad de recursos humanos ya lo termina reconociendo después de todas las pruebas tenemos tenemos el reconocimiento público hecho por la fiscalía que ALMADA tenía una actividad ahora ahora deberemos preguntarnos y lo hago en paréntesis si Luciana Almada tenía la actividad de desarrollar lo que es recursos humanos en una empresa en donde tenía trabajadores donde mostramos las fotos mostramos las actividades los emprendimientos ¿qué papel jugó Luciana Almada con lo que es la publicidad estática? ¿qué vínculo tenía Luciana Almada efectivamente con lo que era el procedimiento de publicidad en la vía pública? si era la diseñadora era lo que llevaba el expediente era la que cobraba la que pagaba ¿cuál era la actividad confirmada? es decir y acá aparece una suerte de contradicción por parte de la fiscalía en donde sostienen eran prestan hombres testaferros pero en definitiva tenía la parte de recursos humanos mencioné a Carlos Ramírez mencioné a Luis Fernández mencioné a Julio Alegre menciono a Julio Alegre Julio Alegre también trabajador encripto en TEP realizaba trabajos de herrería de andamiaje también nos expresó expresamente están en las actas quién era el dueño con nombre y apellido ahora bien ¿cuál es el objetivo? vamos a decirlo vamos a decir las cosas como son ¿cuál es el objetivo de la fiscalía de traer a estos tres testigos? porque hasta acá lo que sabemos todos han dicho lo que esta defensa venimos sosteniendo en mayor o menor medida quién es el dueño cómo hacían qué hacían el objetivo de la fiscalía está claro no era saber quién era el dueño el objetivo de la fiscalía no era saber si TEP existía si TEP nació para hacer publicidad ficticia ficticia no, no era eso sería importante que la fiscalía lo diga pero lo diga con claridad Carlos Ramírez Luis Fernández y Alegre nosotros los citamos por otra cosa a nosotros nos interesaba saber si ellos cobraban contrato de la legislatura supuestamente o no y qué actividad desarrollaban era eso no importaba lo otro nos quedamos en la mitad de camino otra cosa más que nos volvemos a quedar en la mitad de camino ¿qué le puede interesar a este tribunal si Alegre tenía contrato en la legislatura? ¿qué le puede interesar a este tribunal si Luis Fernández cobró o no cobraba en la legislatura? nada pero ese era el objetivo con estos tres testigos dentro de este grupo de testigos voy a hacer una mención muy particular con el señor Gustavo Pereira el señor Gustavo Pereira tiene para criterio de esta defensa un doble un doble sentido en su testimonial digo un doble sentido ¿por qué? porque Gustavo Pereira ejercía dos actividades bien definidas es decir están bien definidas no solo por él sino por los distintos elementos probatorios que se fueron desarrollando en este debate en la cual Gustavo Pereira tenía un rol muy claro en el partido justicialista de la provincia de Entre Ríos empleado administrativo de toda la vida pero ese rol yo lo voy a poner al costado después lo voy a después lo voy a profundizar con algunos aspectos en otro en otro grupo pero lo que le interesaba a la fiscalía entiendo que lo que le interesa a la fiscalía es profundizar en la figura de Gustavo Pereira a ver Gustavo Pereira tiene probado la fiscalía y yo coincido con la fiscalía que efectivamente trabajaba en el partido justicialista y era la persona responsable con los conocimientos que tenía en casa de gobierno y en las distintas reparticiones públicas de cobrar por ejemplo una de las actividades que desarrollaba en el partido de cobrar de cobrar las comisiones digo comisiones no sé si estará bien definido este concepto comisiones no, perdón no es comisiones no es comisiones Pereira era el encargado de cobrarle a los funcionarios el porcentaje que por ley provincial corresponde al partido oficialista aporte perdón son los aportes partidarios bancarizados como lo fue definido por el doctor Rubén Cabrera que ya después vamos a hablar sobre ese grupo qué es lo que le interesaba a la fiscalía de Gustavo Pereira lo que creo que le interesaba a la fiscalía es si efectivamente Gustavo Pereira trabajaba en TEP y por qué trabajaba en TEP y yo creo que esta defensa ninguna duda cabe que trabajaba en TEP que realizaba actividades fuera de los horarios habituales que él si tenía su horario por otro lado que está en un trabajo registrado en el partido justicialista de toda la vida así lo dijo el doctor Rubén Cabrera el apoderado legal del partido justicialista y así también lo dijo el señor Gustavo Pereira Gustavo Pereira a ver no es ningún problema que trabaje en TEP ¿cuál es el problema que la fiscalía plantea toda esta situación? no el punto está que Gustavo Pereira alquilaba una oficina allá por el 2015 a la vuelta al lado donde allanaron en calle Irigoye alquilaba una oficina y puso según Gustavo Pereira y según algunas probanzas que se interrelacionan puso una pequeña agencia de publicidad publicitar esto es así pero resulta que la fiscalía en los alegatos finales sostiene que en realidad esta oficina era de Juan Pablo Aguilera no era de Pereira ¿por qué sostiene esto? más allá de la negativa rotunda no sólo no sólo de Juan Pablo Aguilera no sólo de Pereira de todos los testigos que han pasado ninguno reconoce que Juan Pablo Aguilera sea dueño de la empresa empresa que era de Pereira empresa que a ver cuando digo empresa parece que estamos hablando de era una oficina que Gustavo Pereira reconoció que al principio se inició en su casa en una habitación y que tuvo una contratación con la municipalidad de Paraná en lo que es creo que vía pública por una temporada y nada más y lo tuvo que cerrar eso era no a ver y tuvo vamos a decirla vamos a decir en honor a la verdad Pereira tiene y ya vamos a ver en el informe de Enrique ya vamos a ver en el informe de Enrique que en el 2015 Pereira contrata con el Estado en lo que es materia vía pública pero en definitiva la afirmación de la fiscalía de sostener que publicitar era de Juan Pablo Aguilera era a partir de ciertos mensajes que supuestamente Corina Carniel le enviaba a determinadas personas por ejemplo del pago de la luz por ejemplo Juan Pablo Aguilera salió de garante de esa oficina pero eso a ver Juan Pablo Aguilera reconoció que esa oficina la utilizó en varios momentos eso no lo hace y explicó cuáles fueron las razones los motivos por qué la usó no la usó a ver con el carácter que la fiscalía pretende darle cuál es el carácter que la fiscalía pretende darle el carácter es decir no bueno la usó en nombre y representación de TEP no entiendo sinceramente qué es lo que quiere decir la fiscalía con esto o era dueño de publicitar o la usaba para no está claro que Juan Pablo Aguilera pudo haberlo ayudado Pereira o no no lo sabemos lo que sí sabemos que la usaba esa oficina y la usó por un tiempo acotado y con una finalidad lo explicó Pereira lo explicó Aguilera y lo explicó el doctor Rubén Cabrera el apoderado del partido justicialista que en el momento de las elecciones o movilizaciones se tenían que utilizar por fuera del partido ciertos lugares una oficina una casa porque no se daba abasto porque el partido justicialista se nutre de estas cosas nos cuesta entender que Aguilera podía utilizar una oficina cuál es el delito de todo esto el delito de Pereira que Corina Carniel era la contadora personal ese era el delito para la fiscalía el delito para la fiscalía que Corina Carniel le llevaba las cuentas claro como le llevaba las cuentas a TEP inducimos que le llevaba las cuentas a Pereira y por ende era la contadora de Juan Pablo Aguilera y por ende si era la contadora de Juan Pablo Aguilera seguramente podía ser la contadora de Cushel no lo sé y no paramos más con esta situación Corina Carniel reconoció que le llevaba cosas a Pereira y Pereira también lo reconoció creo que estuvimos una mañana entera con Pereira mostrándome mostrando chat que se compartían se compartían chat mensajes mensajes con Gustavo Pereira y también con Juan Pablo Aguilera pero el delito de Gustavo Pereira perdón el delito de Gustavo Pereira es interesarse por las órdenes de publicidad es participar si se quiere en lo que Florencia de la Guelfa tenía como rol ya vamos a hablar de Florencia de la Guelfa efectivamente a ver qué es lo que efectivamente hacía Florencia de la Guelfa si también Pereira reconoció que esa es su actividad de ayudar a TEP y él cobraba obviamente que cobraba y no lo hacía con TEP también lo hacía con Bustamante y también lo hacía con Montañana y no lo hacía también con Bustamante y con Montañana también lo hacía con Basualdo ¿quién es Basualdo? Basualdo excelentísimo miembro del tribunal es otra empresa de la vía pública que también contrató con el Estado bajo las mismas condiciones bajo las mismas características que TEP que Montañana era Bustamante y que no está en esta audiencia de debate porque no sé no entiendo por qué Basualdo no está porque Basualdo también se comunicaba señor presidente con TEP intercambiaban la actividad que desarrollaban y tenía cuenta corriente Basualdo con TEP y con NEX pero en definitiva Pereira como dice la Fiscalía respondía a las órdenes de Juan Pablo Aguilera esta afirmación sostenida por la Fiscalía es realmente al menos subjetiva descontextualizada y sacada de los elementos probatorios señor presidente excelentísimo tribunal no hay ninguna constancia no ya testigo dejemos de lado los testigos por un momento vamos a dejarle de lado los testigos y vamos a meternos a las constancias documentales vamos a meternos en las miles 60 mil 70 mil whatsapp mail en la cual nos demuestre que Pereira respondía a las órdenes de Juan Pablo Aguilera hemos visto que Juan Pablo Aguilera le daba órdenes a Pereira anda busca lleva pagá que hiciste porque hiciste esto porque no hiciste eso no ninguna absolutamente ninguna si existía comunicación permanente de Juan Pablo Aguilera con con Pereira pero en un rol claramente distinto a la imprenta o claramente distinto a lo que es la publicidad en la vía pública era el rol que esta defensa en los alegatos de apertura lo dijo vamos a hablar del rol del señor Juan Pablo Aguilera pero por qué yo pongo énfasis en este rol del partido justicialista y ya vamos a hablar sobre eso y ustedes me podrán preguntar pero qué tiene que ver con la imprenta tiene que ver porque acá hay un segundo es molesto el ruido esa alarma ya se interrumpió discúlpeme que lo molesté pero bueno la alarma parece que está por empezar continúe cuando quiera le decía señores miembros del tribunal la figura del señor Gustavo Pereira este testigo que nos llevó al menos toda una jornada que no sinceramente no me explico por qué nos llevó toda una jornada así como no me explico por qué pasamos tantas jornadas extensas lo digo de vuelta con un paréntesis tantas jornadas extensas con testigos que para mí eran que volvíamos sobre lo mismo volvíamos sobre lo mismo volvíamos para intentar a ver si Juan Pablo Aguilera era dueño del TEP volvíamos bueno lamentablemente Pereira era la función esa dentro del partido justicia es sencillo no le demos tanta vuelta a toda esta situación ya está probado archiprobado Pereira lo que hacía trabajó trabajó para TEP trabajó para Bustamante trabajó para Montañana no trabajó a las órdenes de Juan Pablo Aguilera no 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 quiera la fiscalía intentar vincular forzadamente Pereira con una relación de Juan Pablo Aguilera con una supuesta relación con las empresas y termino acá con Pereira en definitiva no hay ninguna demostración objetiva tan siquiera que nos haya demostrado que efectivamente sí este testigo respondía a todas estas exigencias del señor Aguilera en este grupo de testigos pasó el señor Raúl Galarza ¿qué es lo que dijo la fiscalía acá? acá la fiscalía dice bueno acá el señor Raúl Galarza nosotros lo hemos traído a debate porque Raúl Galarza en esta confusión de lo público y privado era secretario privado del señor Uri Barri y en esta función como secretario privado del señor Uri Barri que en realidad a ver voy a ir voy a ir aclarando algunas afirmaciones fue secretario privado al finalizar ya la gestión la segunda gestión del entonces gobernador Uri Barri pero bueno volviendo a Raúl Galarza la fiscalía sostiene bueno en esto en esto de Galarza él era secretario privado pero hemos demostrado que trabajaba para TEP también trabajaba para TEP y hemos demostrado que trabajaba para TEP porque porque se encontró en uno de los archivos en una carpeta en un archivo se nos mostró un archivo de cinco tipos una carpeta en donde se hablaba de Galarza que también se hablaba de Pereira porque me estoy olvidando en este momento también figuraba Pereira como como una una función que cumplía en la empresa como una función que cumplía en la empresa y que también y acá lo voy a decir también porque lo iba a decir en otro momento pero lo voy a decir ahora hablando de esta carpeta que se encontró ¿no? bajo qué circunstancias se encuentra esa carpeta y que figuraría también como gerente general Juan Pablo Aguilera eso nos demuestra que el gerente general era Juan Pablo Aguilera y y esa documentación es confrontado con los otros elementos probatorios irrefutable para la fiscalía ahora yo pregunto todos los testigos que se vieron involucrados en esta carpeta y lo anticipó la señora fiscal bueno van a decir que es un proyecto sea hasta de memoria lo que dijo la fiscal van a decir que es un proyecto bueno pero es un proyecto pudo haber sido un proyecto no lo sabemos lo que sí sabemos que se realizaron actividades en la empresa lo que sí sabemos que las actividades las desarrollaba ¿quién las desarrollaba? no las desarrollaba la responsable de recursos humanos ¿quién era la responsable de recursos humanos? Luciana Almada actividades actividades no eran frecuentes señor presidente eran actividades que se desarrollaban que se desarrollaron a lo largo de los 7 8 años tres actividades cuatro actividades en donde se juntaban ¿quiénes se juntaban? personas allegadas personas amigas ¿podía ir el señor Juan Pablo Aguilera a esas reuniones acompañándola a Luciana Almada? ¿o no? ¿o no? se tenía que quedar Aguilera en su casa en un evento casi familiar y de amigos cuando Aguilera no cumplía las funciones de gerente general señor presidente fue a esos eventos a acompañar a sus amigos a sus conocidos y a su mujer es lógico esto es lo más lógico no resulta lógico las apreciaciones de la fiscalía de tomar algo que los testigos nadie lo puede corroborar que no es una documentación es una carpeta es una carpeta que está que está secuestrada que está incorporada en estas actuaciones pero es una carpeta que no se sabe si estimamos nosotros con la señora Luciana Almada porque también Luciana Almada tenía su oficina como figura en el acta de allanamiento no es que era una sola presta nombre y no tenía oficina tenía su oficina como dice en el acta de allanamiento y me estoy acordando algunas cosas más lo que se hizo en esa oficina señor presidente excelentísimo tribunal se secuestraron fotos privadas ¿para qué? para forzar los vínculos tenemos fotos secuestradas ordenadas por los fiscales fotografías pertenecientes a Luciana Almada y su grupo familiar con Juan Pablo Aguilera en esa carpeta estimamos nosotros que se encontraba en una biblioteca archivada como parte de la documentación como parte de un proyecto como parte de un proyecto que ya lo dijo Luciana Almada tomen nota señores fiscales lo que dice Luciana Almada cuando declaró declaró con el corazón se puso a llorar ¿qué queremos que hagamos? explicó ¿y qué quiere Luciana Almada? lo que más quiere Luciana Almada es poder traerlo a Juan Pablo Aguilera en la parte privada que deje la política pero esto pero esto es sentido común y Juan Pablo Aguilera ¿le hizo caso? no le hizo caso y bueno ahí está ahí están las consecuencias le hubiese hecho caso a su mujer seguramente estaríamos en otro lado Raúl Galarza es esto o sea y vuelvo con las inferencias con las conjeturas de la fiscalía bueno como Raúl Galarza fue secretario privado de Urribarri y Raúl Galarza reconoce que ah y me estoy olvidando algo más y no le voy a escapar a la carga de decir todo lo que tengo que decir Raúl Galarza tiene un permiso de conducir de la empresa como lo tuvo Juan Pablo Aguilera me estoy olvidando de eso sí sí lo tiene sí un permiso de conducir exactamente no resulta ser ningún problema eso y Raúl Galarza reconoce conoce que pudo haber realizado algún tipo de actividad pero que él no cobraba nada que los conoce a los chicos ¿por qué los conoce a los chicos? porque Raúl Galarza es del lugar de origen de Yacopuzi de Sena porque se han criado y han vivido toda la vida juntos y es posible y es lógico que siendo secretario privado de Uribarri haya trabajado con TEP y haya ayudado a sus amigos ahora ¿lo vamos a responsabilizar a Uribarri? ¿algún vínculo con TEP? ¿cuál es la lógica de toda esta situación que se quiere conjeturar? lo dejo allá a Raúl Galarza en paz la nombré a Natalia Gallo como perteneciente como perteneciente como vinculada a la empresa ¿quién es Natalia Gallo excelentísimo tribunal? ya lo han referenciado bastante sobre todo el doctor Cuyen pero me voy a detener en algunas cositas de Natalia Gallo Natalia Gallo aparece en escena en TEP en virtud de la licencia de maternidad por maternidad de Corina Carniel ahí aparece Natalia Gallo ahí aparece en función Natalia Gallo como contadora interna la joven Natalia Gallo dedicada a su trabajo ¿qué hacía Natalia Gallo? Natalia Gallo hacía exactamente lo mismo que hacía Corina Carniel no hacía más ni menos las dos profesionales Corina Carniel y Natalia Gallo son dos profesionales contadoras super puntillosas super prolijas dedicadas ahora la señorita Natalia Gallo tuvo que soportar también por parte de los acusadores la la presionaron con declaraciones con preguntas yo ahí me detuve mucho señor presidente excelentísimo tribunal observando la la declaración también nos llevó una jornada larga en donde en donde Natalia también nos nos ilustra a quien respondía a quien respondía Natalia Gallo lo dijo expresamente y no respondía a Juan Pablo Aguilera ella lo dijo expresamente yo respondía a Emiliano Giacopuzzi que era mi jefe y también a Corina Carniel que me indicaba las cosas que había que hacer y no que hacer y en su licencia por maternidad nos hablábamos nos frecuentábamos y manteníamos la actividad porque si no esta empresa se nos iba de las manos contablemente era así pero el punto neurálgico de toda esta situación con Natalia Gallo a criterio de esta defensa es donde la fiscalía ha insistido y creo que no ha entendido sobre las llamadas compensaciones porque los fiscales la hostigaron a Natalia Gallo la hostigaron la hostigaron que explique por qué los porcentajes por qué Bustamante y Montañana el porcentaje de 60% por qué el 50% por qué cambió el 40% por qué el IVA por qué los ingresos brutos no puede ser compensación y la llevaban y le mostraban y le mostraban otro mail por qué le pide a Bustamante la orden de publicidad Cuchi cuando cobré la orden de publicidad pagame 20 mil me debes 20 mil no se entiende que había cuentas corrientes ya lo explicó el doctor Cuchen pero yo no a ver no se entendió esta parte no se entendió cómo funcionaban las compensaciones no se entendió las cuentas corrientes cómo funcionaban ya fue demostrado en esta actuación fue explicado lo explicó Natalia Gallo no es sólo que lo explicó Corina Carniel como imputada la testigo lo explicó por qué la diferencia de IVA no es que todo el IVA es 21% las operaciones iba que se pagaba más iba que se pagaba menos con las mismas cuentas corrientes pero además está acreditado que compraban cómo compraba Bustamante y Montañana y aquí me detengo me detengo un segundo creo que hubiese sido ilustrativo conocer los estados contables si se quiere de Bustamante y Montañana ¿por qué no se allanó a Bustamante y Montañana? ¿por qué no se requirió los diferentes yo de contaduría no conozco nada pero por esto es lógica lo que estoy diciendo ¿por qué no se requirió? si no se quiso allanar ¿por qué no se le requirió la documentación contable de Bustamante y Montañana? si los fiscales quieren sostener que acá la operatoria de los retornos se producían así es lógico pensar que los retornos se hablaban por mail se comunicaban por whatsapp se bancarizaban se facturaban excelentísimo tribunal se facturaban los retornos no entiendo es ilógico pensar pero bueno no me detengo más que en esto esto fue explicado fue minuciosamente explicado por la contadora Natalia Gallo en este grupo de personas vinculadas a la empresa aparecieron al inicio de las jornadas de debate como testigo y acá los voy a unir Rubén Ciscato y Leticia Vieira los uno ¿por qué? porque tienen un denominador común Rubén Ciscato esta persona de Santa Fe dedicado a lo que es la impresión a las imprentas tiene una imprenta muy importante en la provincia de Santa Fe y Leticia Vieira ¿quién es Leticia Vieira? Leticia Vieira sería a ver para que se pueda entender claramente Leticia Vieira la testigo sería la competencia en materia de publicidad estática de Bustamante ahora la pregunta que nos deberíamos hacer nosotros es ah escucha pero ¿por qué Bustamante estaba con ¿por qué Bustamante contrataba al Estado y Leticia Vieira no? y se lo preguntamos a Leticia Vieira ¿cuál pudo haber sido la razón? teniendo en cuenta que es la competencia es más Leticia Vieira nos contó de los pormenores que ha tenido que vivir con Bustamante que se sacaban los carteles que volvían y Leticia Vieira nos contó con claridad por qué no contrató con el Estado en los periodos comprendidos en la imputación ¿por qué no contrató? porque ella no tenía la documentación respaldatoria vigente cuando digo respaldatoria vigente no digo más que estar al día con los impuestos pagos ¿pero por qué? porque no podía integrar en medio el el registro de medios ya nos vamos a ir ya nos vamos a ir metiendo en el tercer grupo en definitiva o sea ¿funcionó el registro de medios o no funcionaba el registro de medios? porque parece que para Leticia Vieira no funcionaba sí funcionaba perdón y para Bustamante no no funcionaba y Leticia Vieira hacía los trabajos de publicidad pero ¿con quién lo hacía? con el partido justicialista ¿por qué la relación con Juan Pablo Aguilera? por el partido justicialista ¿no es lógico este razonamiento que estamos haciendo señores miembros del tribunal? y Leticia Vieira ¿dónde se juntó en algún momento? y sí es posiblemente en el partido y otro en Calle Racedo como lo dijo Ciscato pero eso no lo hace más ni menos dueño pero esto lo reconoció Juan Pablo Aguilera que no sólo que se pudo haber juntado en algún momento con alguno que hace publicidad al partido justicialista porque era función también de Juan Pablo Aguilera pero no era la única función de Juan Pablo Aguilera contratar publicidad en el partido no era eso nomás que no se entienda que Juan Pablo Aguilera lo único era eso no, Juan Pablo Aguilera era mucho más en el partido y no en la ciudad de Paraná en la provincia de Entre Ríos su actividad fue mucho más amplia que eso y en esa actividad que él desarrollaba contaba con medios económicos del partido que no eran mancarizados y ya vamos a volver al tema cuando toquemos el tema del parador pero no me quiero ir de Rubén Ciscato y Leticia Aviera para cerrar este punto como verdad revelada por parte de la fiscalía cuando nos mostraron al principio del debate cuando Ciscato dijo sí, creo que me reuní en una oportunidad en Racedo sabemos por qué se pudo haber reunido en Racedo como imprenta y que trabajaba reconoció perfectamente que trabajaba para el partido justicialista tanto Ciscato y ni que hablar Leticia Viera Leticia Viera el trabajo el gran trabajo que ella se desarrollaba con Leticia Viera obviamente porque la documentación no es lo mismo que le exige el Estado trabajo en el partido justicialista en la unión cívica radical o en cualquier partido de la provincia de Entre Ríos se hace con distintas características y bajo otro tipo de modalidad que en el partido que en el Estado obvio y en este contexto en este contexto y bajo este razonamiento aparece Vitagliano tampoco le voy a escapar a Vitagliano señores miembros del tribunal Vitagliano con características particulares como testigo nos expresó que es el dueño de Visual Illusion Visual Illusion es una empresa muy importante o era importante en materia de impresión de publicidad a nivel diríamos nacional y en ese contexto es que lo conoce al señor Juan Pablo Aguilera en ese contexto es que lo conoce a Juan Pablo Aguilera y también lo conocía el señor Giacopuzzi lo que pasa que acá hay que saber diferenciar dos cosas que son muy importantes respecto al testigo Vitagliano una cosa era el vínculo que tenía con Juan Pablo Aguilera vínculo que no se llegó a concretizar de un negocio que Juan Pablo Aguilera quería realizar con Vitagliano en la empresa Visual Illusion en Buenos Aires cosa que quedó en la nada porque la perspectiva de Juan Pablo Aguilera era poder irse para para Buenos Aires como lo dijo y como lo dijo Vitagliano no lo dijo solamente Aguilera eso es por un lado pero por otro lado reconoce haber tenido una relación con el señor Giacopuzzi pero desconoció absolutamente lo que se le mostró por parte de Fiscalía una suerte de proyecto en la cual supuestamente supuestamente TEP entiendo yo esto es lo que yo entendí TEP compraba acciones a Visual Illusion cosa que fue rechazado de plano por el testigo obviamente que era eso no estaba firmado no había nada no eso no no sabemos si era efectivamente un proyecto que fue desconocido que jamás eso se trató o se trabajó como dijo Vitagliano y como creo que lo desconoció también el señor Giacopuzzi y en este contexto también porque fue mencionado por la Fiscalía no compareció no compareció el doctor Miniguti pero digamos las cosas como son la Fiscalía dijo no compareció porque se amparó al derecho procesal del secreto profesional y no es así no es así el secreto profesional lo releva el tribunal a pedido de los imputados a pedido de quién de Luciana Almada y de Juan Pablo Aguilera si es que los imputados querían como nos hubiésemos enterado cuando si Lisandro Miniguti venía a los estrados de este tribunal ahí yo le iba a manifestar si es que le manifestaba o no y el tribunal lo iba a relevar más allá de ese relevo seguramente la Fiscalía o los defensores podríamos haberle preguntado otras cosas que no tengan que ver con la profesión desplegada en favor de Juan Pablo Aguilera como abogado particular y abogado que también realizó actividades a Luciana Almada recordemos en ese periodo de crisis que tuvieron Luciana y Juan Pablo en donde acudieron acudieron con el doctor Miniguti a pedido de ellos dos para ver esta relación como poder formalizar una suerte de separación que en ese momento estaban en crisis que gracias a Dios se superó pero fuera de esta circunstancia fuera de esta circunstancia Miniguti trabajó para TEP más allá de esta más de este trabajo personal que ejerció con a favor de Luciana y de Juan Pablo trabajó para TEP trabajó por algunas cuestiones laborales de los empleados de TEP que Luciana necesitaba que Luciana lo requería esa es la aparición de Lisandro Miniguti aparición que bueno que no es aparición porque no fue no fue testigo en definitiva en este en este grupo en este grupo de personas vinculadas a las empresas TEP y NEX podemos concluir de la siguiente forma que ninguno de ellos pudo ratificar que efectivamente Juan Pablo Aguilera era el dueño de estas empresas que Juan Pablo haya ejercido como dueño no se pudo no se pudo probar tan siquiera objetivamente con chat con mail que se han mostrado por parte de la fiscalía que si hubiese sido Juan Pablo Aguilera el dueño de la empresa TEP y NEX le hubiese requerido le hubiese exigido a Corina Carniel como dueño fijémonos un detalle muy importante señores miembros del tribunal todos los mails que se mostraron todos los chats los miles y miles que se encuentran en poder de la fiscalía y que ahora está en poder del tribunal no hay uno en la cual el señor Juan Pablo Aguilera haya contestado haya participado cuando digo contestado o requerido a Corina Carniel ¿qué hace el dueño? exige pide requiere ¿a quién? no sólo a Corina Carniel le podía haber exigido al señor Giacopuzzi si Giacopuzzi fue el testaferro del dueño ¿qué debió hacer Juan Pablo Aguilera? exigirle a Giacopuzzi pedirle cuenta requerirle cuenta ¿qué pasa acá? ¿qué pasa con allá? y las comunicaciones existieron por parte de Corina Carniel a Juan Pablo Aguilera comunicaciones que no fueron contestadas por Juan Pablo Aguilera en participaciones porque no es que Corina Carniel lo participa Juan Pablo como dueño lo comparte en actividades en grupo de WhatsApp en alguna ocasión de los miles secuestrados en ese contexto en definitiva en este aspecto y en este grupo de personas más allá de lo que afirmé en esta orfandad de testimonios podemos concluir que efectivamente como lo dije al inicio que las personas relacionadas con TEP y NEX eran personas que conocían obviamente a Juan Pablo Aguilera personas que tenían una relación con Juan Pablo Aguilera reconocido por el señor Juan Pablo Aguilera pero que Juan Pablo Aguilera no requirió y no exigió a ninguno de ellos absolutamente nada que tenga que ver con las empresas señores señores miembros del tribunal me voy a abocar ahora necesariamente me exige esta carga procesal de poder analizar en este tercer grupo que yo lo conceptualicé como personas o testigos relacionados o vinculados a lo que fue el Ministerio de Comunicación lo consulto restan 10 minutos si lo va a desarrollar ahora para el corte como usted prefiera si llega para no tener que cortarlo la mitad nada más lo hacemos ahora entonces vamos a tratarse un corte breve puede ser media hora está bien un corte Gracias. 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 Por favor. Y para no perder un poquito el hilo inicial que habíamos comentado al inicio de los alegatos finales, recordemos que habíamos hablado de dos esquemas para analizar de la mejor forma posible estas actuaciones. Habíamos hablado de un esquema privado y habíamos hablado de un esquema público. El esquema privado habíamos referenciado en lo que se vincula a las empresas, su conformación, su constitución, sus integrantes y el funcionamiento de las mismas. Indudablemente tenemos que pasar a la parte más compleja y diría la más importante de todas, que es el esquema de lo público. Y cuando hablo del esquema de lo público, volvamos a recordar muy brevemente las palabras del maestro Marcelo Sanzinetti cuando nos explica que debemos concentrarnos en este esquema de lo público para poder determinar a ciencia cierta si los funcionarios actuantes desviaron su poder. y los funcionarios actuantes superpusieron, yuxtapusieron, el interés privado por sobre el interés público. Sanzinetti en esta obra que yo al inicio les comentaba, terminaba en una conclusión muy clara. Decía que es necesario probar cómo se condiciona la voluntad negocial de la administración a fines no administrativos. Eso es lo que él define como desviación del poder. Desviación del poder que se traduce en nuestra dogmática y que habla Dona y Creus en este interesarse. En este esquema, justamente, tenemos que analizar, y vamos a tratar de hacer lo más didáctico posible, este tercer grupo que yo lo denomino tercer grupo de testigos y pruebas documentales que se agregaron, que están vinculados con el Ministerio de Comunicación, hoy Secretaría de Comunicación, antes Dirección de Información Pública. Previo a esto, analizar lo más eficaz posible, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. La siguiente pregunta. ¿Pudo la Fiscalía demostrar, ya sea con prueba objetiva o con algún testigo que acredite fehacientemente, o si se quiere, que haya dejado entrever que el gobernador Uribarri, el entonces gobernador Uribarri, gobernador en ese momento, en ese rol, y el entonces Ministro de Cultura y Comunicación, ejercieron algún tipo de presión o algo que se le asemeje. Presión, cuando me refiero, estoy diciendo, por ejemplo, a algunos de los integrantes del Ministerio de Comunicación, a los fines de acelerar, si se quiere, una orden de publicidad, a los fines de elaborar un decreto rápidamente, a los fines de los pagos. En definitiva, a tratar de demostrar que efectivamente Uribarri y Ibaez, en estos dos roles, se interesaron de alguna forma. Como no ha habido ningún testigo, está a las claras que en este debate nada, pero absolutamente nada, dejó entrever que ambos funcionarios hayan tratado, en alguno de los integrantes que son parte de la estructura pública del Estado, y esto es muy importante destacarlo, ejercido algún tipo de influencia. Como no hay nada de eso, ¿qué hace la Fiscalía? La Fiscalía se sostiene en definir en irregularidades en el procedimiento administrativo. Acá ha habido irregularidades en lo que significa desde la orden de publicidad hasta los decretos finales que firmaba el entonces Gobernador y el entonces Ministro. Y cuando digo irregularidades, los fiscales sostuvieron desde la imputación hasta la fecha, irregularidades administrativas, sortearon los mecanismos legales. Y si sortearon los mecanismos legales, tendríamos que mirar detenidamente cuál sería el mecanismo legal y tendríamos que mirar cuál ha sido la reacción de los órganos de control. O si se quiere, la reacción, porque la reacción debería ser del Tribunal de Cuentas. Ya vamos a mencionar específicamente, y no voy a tratar de no repetir lo minucioso que fue el doctor Díaz y el doctor Velázquez en estos puntos, pero necesariamente tengo que hacer algún tipo de referencia a este esquema público que al inicio lo resaltaba. Ahora bien, yo invito a este tribunal que observe detenidamente la declaración de imputado del señor Pedro Baez. ha sido a mi gusto, y se lo he dicho personalmente, la mejor declaración que he escuchado en el sentido técnico y en el sentido administrativo de su rol como Ministro de Comunicación y de Cultura. Esa declaración de imputado efectuada por Pedro Baez en esta audiencia de este debate, lo deberíamos necesariamente relacionar con los testigos que pasaron a este debate. Y los testigos que pasaron a este debate no son testigos... A ver, cómo poder decirlo, no fueron testigos simple empleados o que han sido parte o son parte de la... No, son testigos que son parte jerárquica actualmente en lo que es la Secretaría de Comunicación. Me estoy refiriendo a la testigo Teruel, a la testigo Brusco, al testigo del doctor Pablo Dimier. También pasó la testigo Galeto, Leván, Florencia de la Guelfa, que ya le vamos a dedicar un capítulo aparte a Florencia. Estos testigos, fundamentalmente, y acá me voy a detener un poco para mí en lo que es el funcionamiento de lo que es la Secretaría actual de Comunicación, es sin duda alguna subsecretaria de Comunicación, acá la señora Brusco, subsecretaria, la subsecretaria administrativa y jurídica, la señora Teruel, y el doctor Pablo Dimier, actual director jurídico de este organismo. ¿Qué nos dicen? A ver, y por qué yo digo, estos tres testimonios son el basamento fundamental para sostener si efectivamente las afirmaciones de los fiscales se corrobora con esto que ellos llaman a denominar irregularidades administrativas. Si esto es posible o no. Yo trato de, a ver, para optimizar el tiempo, y ya se ha dicho mucho de esto, yo voy a conjugar los tres testigos principales de este ministerio, y sin duda alguna que confrontado, como lo dije, con la declaración del señor Pedro Baez, podemos sacar las siguientes conclusiones que me parece que son muy importantes en este esquema público. A partir, y sobre todo sosteniéndonos los periodos de 2010, 2015, que son aquellos periodos cuestionados, o aquellos periodos que se ponen en crisis por parte de la fiscalía, en donde habría habido irregularidades en los procedimientos administrativos. Cuando llega a funcionar el señor Pedro Baez, siendo gobernador el señor Uri Barri, se pone en funcionamiento una estructura distinta a la que existía en el Estado Provincial. Y eso no lo podemos tomar como la fiscalía en algún momento intentó deslizar como que una mayor estructura, se quiere entender que hubo mayores irregularidades. Y esto no es así, para nada. Dije que inicialmente existía la dirección de información pública, era una simple dirección, y después se conformó el ministerio. Pero esto, a ver, esto no es una simple transformación por la transformación simple, sino, esto tiene un porqué, y esto tiene, así como Uri Barri tenía un norte político en el rubro turístico, también tenía un norte en la gestión que era la comunicación, eso quedó absolutamente claro. Había dos nortes muy claros en ese sentido. Por eso se conforma un ministerio de comunicación, se transforma la comunicación en la provincia de Entre Ríos, pero se transforma para bien, se transforma para comunicar la gestión pública. No era un simple ordenamiento administrativo, no, para nada, no. Porque atrás de esa transformación estructural, hubo transformaciones normativas, interesantes. Y estoy recordando una transformación normativa que fue el famoso decreto que tanto hemos hablado, el decreto 994 del 2008. Ese decreto tan importante, no es que se centraliza exclusivamente las publicidades en el entonces ministro. Sí, a ver, obviamente, lo que se hace acá con el decreto, lo voy a pasar en limpio, es ordenar, ordenar algo que estaba totalmente descentralizado, ordenar algo que estaba totalmente desprolijo en el Estado provincial, que era cómo transmitir la comunicación en la gestión pública, porque cada organismo descentralizado, por ejemplo, lo explicó muy bien el señor Weiss, y lo explicó muy bien la señora Teruel, cada organismo hacía y deshacía como quería. El IAFAS, el IOSPER, el organismo descentralizado, ENERSA. Bueno, en ese sentido, con el decreto acá, no es que solo se centraliza la publicidad, se crean condiciones muy importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, se crea lo que se llamó el registro de medios, se conformó un registro de medios. ¿Para qué el registro de medios? Para saber con qué medios y de qué forma y bajo qué características se va a publicitar, se conformó un plan y un programa, se llama plan y programa de medios, que iban de la mano de ese registro de medios. Comenzó a operar de esa forma. Antes no había registro, antes no había plan, antes no había un programa de medios. Pero fundamentalmente, y yendo ahora a lo más puntual, que es la contratación de la publicidad. La contratación... Fíjese, señores miembros del tribunal, que no hablo de contratación en la vía pública. Hablo de la contratación de la publicidad, que es otra cosa. La contratación de la publicidad, a mí me costó mucho entender. Que la única forma, el único modo, el único medio, es por la vía de excepción con contratación directa, prevista por la 51-40. Me costó entender porque no entendía, hasta producido el alegato y hasta ponerme a estudiar, por qué era necesaria, es la única posibilidad. Y no es la única posibilidad en la vía pública. Porque al inicio de los alegatos, yo pensaba, sinceramente, que lo que afirmaba la fiscalía en la contratación en la vía pública, era la única contratación directa en ese rubro nomás. No es así. La contratación es directa en la publicidad. Radio, diarios, televisión. Es la única forma, pero ya lo explicaron todo, lo explicó el doctor Dimier, lo explicó Teruel, lo explicó Brusco y lo explicó Baez. ¿Por qué es la única forma? Porque no es lo mismo una radio del interior, y me quedó grabada esta palabra, no era lo mismo una radio del interior que la radio de la capital de Paraná, no es lo mismo una radio nacional, no es lo mismo Canal 9 que Canal 11, no es lo mismo el diario de Paraná que el diario 1, son tiradas distintas, son poblaciones distintas, son características distintas. Y la comunicación es así, es de esa forma. Así que teníamos, se centraliza la publicidad, se crean los registros, se crean los planes, se crean el programa. Tenemos que la publicidad, la forma de la publicidad, y ya vamos a ver qué nos dicen los órganos de control, ya vamos a referir sobre esto. Vamos a deternarnos también con el tema de la competencia, porque este es otro punto. También me costó entender por qué Bustamante, Paraná, y por qué Montañana, Concepción del Uruguay, porque no hay otros, tienen el monopolio. Y también voy a recordar, lo estoy nombrando demasiado al señor Báez, cuando él nos explicó, conjuntamente con los demás testigos, que si un privado quiere contratar en la ciudad de Paraná, lo tiene que hacer con Bustamante. O Leticia Vieira, si se quiere, cuando no, Leticia Vieira. Pero si yo quiero contratar en la Ruta 14, la única forma es con Montañana, esa es la competencia, porque no hay otros. Pero pese que esta falta de competencia, que lo entendamos, la forma, que ya se explicó sobradamente, surge de la mano acá los precios razonables, porque tenemos competencia que Ruta 14 yo no puedo contratar a otro que no sea Montañana, porque él ya tiene el alquiler del campo, porque tiene la autorización del campo, porque ya tiene la estructura y el sistema para contratar de esa forma. Y esto va de la mano de los precios razonables. La fiscalía reconoce que no pudo determinar la ciencia cierta si hubo sobreprecios. Yo creo que nunca se pudo determinar si hubo sobreprecios, porque a ciencia cierta nunca hicimos una pericia contable como corresponde, para poder determinar con la pericia que corresponde, bajo los peritos que corresponde, y bajo los puntos que corresponde, si efectivamente los precios son razonables o no son razonables. La deducción que hace la fiscalía dice, bueno, nosotros no podemos probar si hubo sobreprecios, porque en realidad no hubo sobreprecios por los porcentajes que se compensaban, que se retornaban para ellos, que ya lo hablamos, son porcentajes tan altos que efectivamente la cartelización no existió. O sea que no existió. Y los carteles existieron, excelentísimo tribunal, los carteles existieron, el método existió. ¿Cuál es el método? El método también fue explicado por los funcionarios del Ministerio de Comunicación. El único método posible, el único método, el único control es el que realizó en los períodos comprendidos de la imputación Tamay. Y si hoy preguntamos, como le preguntamos a los funcionarios del Ministerio, sigue siendo igual. ¿Y antes cómo era? Antes no había control. ¿Qué era? No, bueno, cada empresa presentaba la foto que quería, como podía, y bueno, como podía. Cuando llega el señor Báez a lo que fue al inicio de la dirección de información, él quiso implementar un control más estricto y lo dijo acá, que la forma que él pretendía que sea un control por escribano público. Que sea un escribano público, pero se dio cuenta que era imposible, los costos, directamente, era imposible eso. Y bueno, la única control, que sigue hasta la fecha, es el control in situ. Salvo que la Fiscalía demuestre a ciencia cierta cómo efectivamente Tamay no efectuó ese control in situ. No lo puede demostrar a eso. Pero los controles, acá hay un dato muy importante a tener en cuenta, señores miembros del Tribunal. Fíjese que los controles se hicieron. ¿Por qué se hicieron? Acá hay un dato objetivo muy claro. Entre las órdenes de publicidad efectuadas, los decretos autorizados, y los facturados por las empresas, y me voy a hacer específico por TEP, porque en realidad no vamos a saber nunca hasta hoy lo de Montañana y Bustamante. Pero en TEP sí podemos determinar que hay una diferencia de un millón quinientos mil pesos. Es decir, hubo órdenes de publicidad a favor de TEP que TEP no cobró. ¿Y esto qué es? ¿Producto de qué? Producto del control. Esto es el direccionamiento. Esto es, a ver, como lo dijo creo que el doctor Cushen en varias veces. ¿De qué forma se interesó el ministro? ¿Y de qué forma se interesó el entonces gobernador? Entonces. No pagaron un millón, no cobró el Estado, no pagó, perdón, no pagó, no cobró las empresas, la empresa TEP no cobró. Trabajos que para la empresa sí lo realizaron, pero el Estado dijo, no, no están bien controlados, no se controlaron, estaban rotos, no se paga. Y no se pagó. Y no se pagó. Y terminando sobre este precio razonable, si nosotros hacemos, pero es muy sencillo. En el primer informe, el contador Enrique elabora dos informes. Un primer informe, que después ya voy a hacer un poquito más de referencia, en la causa imprenta, lo que hace es una recopilación de números de expediente y de datos objetivos suministrados por las distintas reparticiones del Estado. ¿No? Bueno, si nosotros sumamos, sumamos lo que, lo que le costó, es decir, sumamos los cuatro periodos, porque en realidad 2015 TEP nunca, nunca trabajó para el Estado, ya 2015 no trabajó más, 2016 nada, y hasta el día de hoy TEP sigue funcionando. Esto es un dato también revelador, que no nació para, y no fue creado para, en la gestión de Ruy Barri, para llevarse la publicidad y después desaparecer. Ya, eso ya, creo que está harto y sogradamente probado. Si nosotros hacemos una simple suma, como hizo Enrique, desde el 2010 al 2014, y lo dividimos por los meses, nos da la suma de pesos 122 mil pesos, 122 mil pesos de el importe que cobró TEP a lo largo de cada mes. Esto es el precio razonable. Si a esos 122 pesos tenemos que sumarle los gastos de cartelería, los gastos de la estructura de poner el cartel, los gastos de mantenimiento. Esto lo demuestra que efectivamente como fue definido por el señor Pedro Baez y por los miembros del ministerio, estamos en presencia de precios razonables. Un capítulo aparte, me parece que necesita el testimonio de Florencia de la Guelfa. El testimonio de Florencia de la Guelfa ya se ha mencionado. Florencia de la Guelfa, ¿qué actividad desarrollaba? La primera pregunta que deberíamos hacernos es concretamente qué actividad desarrollaba en la hoy Secretaría de Comunicación. ella se dedicaba a lo que era la parte de publicidad, a lo que era el armado del expediente. Ella y otras dos compañeras más que las nombró y en este momento no las recuerdo. Pero concretamente ella era una empleada de planta que sigue siendo empleada, que pertenece a la Secretaría. ¿Y qué dice la Fiscalía? La acusación sostiene que de la Guelfa colaboraba o prestaba colaboración directa a Juan Pablo Aguilera. Esto no es así. No surge de ninguna actuación que sostengamos que Florencia de la Guelfa tenga algo que ver con Juan Pablo Aguilera. Florencia de la Guelfa reconoció y también reconocieron algunas personas más que pudo haber prestado algún tipo de colaboración a la empresa TEP, a la empresa Bustamante, a la empresa Montañana en el marco de su actividad que desarrollaba. Pero eso no significa que estaba bajo las órdenes de Juan Pablo Aguilera y menos significa menos significa que Florencia de la Guelfa respondía a las órdenes de Pedro Bae en esta relación que ella tenía con las empresas. Con esta colaboración, si se quiere, que podía prestar en algún momento Florencia de la Guelfa. no surge de ninguna comunicación que ella haya actuado directa, indirectamente o de cualquiera de las formas ante su jefe superior. Recordemos que su jefe superior obviamente era Pedro Baez, pero en el medio de Pedro Baez hay otros funcionarios más actuantes. Y esto quedó claro que si Florencia de la Guelfa trabajó o hizo algo a favor de las empresas o no, corre por cuenta propia de Florencia de la Guelfa. Y en este sentido estoy recordando un dato muy elocuente que lo mostró la Fiscalía. Florencia de la Guelfa supuestamente le dice a Corina Carnel que la señora Teruel estaba palabras más, palabras menos, exigiendo fotografía o exigiendo que las cosas se hagan mejor de las cosas que se estaban haciendo. Una cosa así es la idea. No recuerdo las palabras exactas. Esto nos indica que Florencia de la Guelfa no trabajaba por orden superior de Teruel Brusco o Báez para mejorarle si se quiere este hilo conductor a las empresas. De ninguna manera. Si justamente lo que estaba diciendo Florencia de la Guelfa a la contadora Corina Carnel era esto, estas observaciones que le estaban marcando y que Corina Carnel creo que contestó supuestamente ¿cómo estamos? Bueno, hice el manejo que tenía Florencia de la Guelfa. Me estaba olvidando de una testigo que pasó también en esta estructura del Estado que es Rina Daymonaf. Concretamente en lo que nos interesa de Rina Daymonaf bueno, ella nos contó cuál es el trabajo que ella realizaba en la Secretaría de Comunicación que ella era la encargada de los contenidos darle lo que es el contenido de la publicidad de lo que sea cualquier tipo de publicidad en cualquier medio en cualquiera de sus rubros ¿no? Pero concretamente hay un mail creo que es un mail en la cual una persona que se llama Pablo Churrarín le habría dicho a Rina Daymonaf que Juan Pablo estuvo con el gobernador y dijo que se encargaría de imprimir los folletos claro que sí que es muy probable primero hubiese sido interesante como dijo el doctor Kuchen haberlo traído a Pablo Churrarín como para que ratifique o no o que aclare las circunstancias de esta pero bueno pero más de esto vamos a tratar de inferir algunas conclusiones con todo el material probatorio que tenemos a ver y sí imprimir los folletos y creo que algo lo explicó Aguilera y se explicó también y surge de las pruebas no es imprimir folletos como quiso decirlo la fiscalía imprimir folletos de su empresa no imprimir folletos en el marco en el marco político y en el marco que el partido justicialista estaba con los precios cuidados y eso lo aclaró ¿quién lo aclaró? Pablo Churrarín no, no Pablo Churrarín no vino vuelvo a insistir lo declaró Reina de Imonaf lo aclaró perdón aclaró esta circunstancia que vale la pena recordarlo ahora bien si dijimos dijimos que se centralizó todo lo que es la comunicación se crearon normativas se normalizaron el funcionamiento se trabajó sobre todas estas circunstancias preguntémonos qué pasa con los órganos de control y preguntémonos concretamente si todo lo que venimos hablando tuvimos tuvimos la participación de algún organismo de control específicamente lo que se trata de publicidad y sí lo tuvimos surge una evidencia que es la evidencia 126 incorporada en estas actuaciones que surge unas actuaciones concretamente del tribunal de cuenta que nos da cuenta que dos profesionales de mucha de muchos antecedentes antecedentes curriculares y de trabajo de toda la vida del tribunal de cuentas estoy hablando del contador Jensen y estoy hablando del contador Rudy uno era jefe del cuerpo de auditores el contador Rudy y el contador Jensen tenía la jefatura de la administración central estamos hablando bueno la fiscalía trae al contador Jensen para que nos explique en el marco de esta actuación que es lo que pasó concretamente bueno tuvimos una declaración bastante extensa de Jensen pero de confrontar la declaración testimonial de Jensen con las actuaciones del expediente administrativo 655 barra 13 surge las siguientes conclusiones que podemos y me parece válida destacar ya que estamos hablando del del ministerio de de comunicación ¿no es cierto? este informe y así lo explicó Jensen se llevó adelante a partir de trabajos que venía haciendo la tesorería general de la provincia trabajos que comienzan a observar la tesorería e informa al tribunal de cuenta a estos contadores la contratación directa de publicidad pero acá vamos a hacer la primera observación que está en el informe por supuesto yo me estoy guiando al informe estoy valorando el informe con la testimonial de Jensen hubiese sido interesante traer a este debate al testigo Rudy pero bueno la fiscalía consideró que con el testigo Jensen nos iba a dar total claridad a todo esto en materia de publicidad no se habló en este informe únicamente de lo que es la contratación directa en la vía pública no es así se comenzaron a observar si se quiere el término contratación directa en televisión en diarios en proyecciones cinematográficas en salas de cine bueno proyecciones cinematográficas difusión de canales de televisión y también publicidad en la vía pública este informe elaborado por los mismos este informe afirma en un primer momento que estamos en presencia de dos puntos a destacar uno en la necesidad que la publicidad del Estado tenga la condición de ser autorizado por decreto obviamente del Poder Ejecutivo dice Jensen y Rudy como primer parámetro a tener en cuenta y el segundo parámetro concretamente ellos hablan de una debida justificación o debida motivación al respecto ellos mismos aclaran en este informe en este informe lo estoy ordenando en este momento ellos destacan concretamente y así lo dice que ellos entienden la dinámica y las características particulares de la publicidad diciendo y afirmando no estamos en condiciones de aplicar de poder aplicar procedimientos alternativos a la contratación directa es decir pasemos un poquito limpio esto estos auditores no están en condiciones dice nosotros no estamos en condiciones de poder aplicar otra normativa alternativa a la que se está aplicando ley 5140 con los artículos que ya sabemos que habla de la vía de excepción contratación directa vía de excepción con dos condiciones dos características que ya fueron referidas bajo este panorama que hace que hacen estos estos dos profesionales se lo dirige al cuerpo de fiscales del tribunal de cuenta el cuerpo de fiscales del tribunal de cuenta pasan limpio estas estas acotaciones estas dos condimentos que pone Jensen y Rudy si se quiere poner este este concepto y el los fiscales en pleno en fecha esto esto estoy omitiendo la fecha de este informe de Rudy y Jensen es del 31 de octubre del 2013 31 de octubre del 2013 pasa a vista de todos los profesionales de los fiscales del tribunal de cuenta y todos en forma unánime lo firman y le corren una vista ¿a quién le corren una vista? le corren una vista al entonces ministro al ministro de comunicación al señor Baez ¿qué hace el señor Baez al respecto? elabora un informe como corresponde dirigido al presidente del honorable tribunal de cuenta con fecha 19 de mayo del 2014 en donde en donde no voy a leer obviamente el informe porque es un informe extenso es un informe trabajado que él mismo lo explica que lo trabajó con el director jurídico con los profesionales del ministerio a los fines de contestar lo que Jensen y Rudy habían observado pero voy a destacar algunas notas que me parece que son fundamentales que son dos o tres renglones que hace a lo que estoy hablando en donde el ministro nos refiere dice así el procedimiento tiene lugar el procedimiento de contratación directa tiene lugar mediante la emisión de la orden de publicidad por parte del ministerio de cultura y comunicación antes dirección general de información pública y suscripta por el poder ejecutivo suscripta es decir firmando esa orden de publicidad el gobernador cumpliendo de esa forma con la autorización previa que exige la normativa vigente esto es claro y lógico y lo entendió Jensen y lo entendió Rudy en este informe ellos se dan cuenta que que la orden de publicidad firmada por el entonces gobernador suplía la autorización necesaria del decreto como ya se referenció era imposible e impracticable administrativamente pretender que ante cada orden de publicidad se emita un decreto previo a la orden de publicidad y luego al aprobar la contratación destaca el señor Báez que las órdenes de publicidad no hay suscripción o firma por parte del titular del medio de comunicación con lo que surge palmariamente que se trata de una promesa de contrato promesa de contrato sujeta a la condición que la publicidad se haga a satisfacción del estado provincial por lo que recién con el dictado del decreto que lo aprueba y dispone el pago surge el contrato y por lo tanto las obligaciones de las partes la obligación evidentemente del estado provincial surge con el decreto final en las actuaciones administrativas ahí con ese decreto el estado se compromete previo cumplimiento de las empresas previo cumplimiento de las empresas de todas las exigencias recién ahí se compromete a abonar ¿qué nos ilustra en este informe? que en materia de publicitaria es difícil por no decir imposible contratar a los distintos medios dadas las diferentes características de su perfil las temáticas y forma de abordaje nivel de audiencia etcétera 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 en este informe el entonces ministro destaca la creación del del registro de medios destaca lo que es un plan de medios para cada tipo de publicidad se los manifiesta al tribunal de cuenta los medios son registrados qué necesidad sobre qué tipo de publicidad a emitir por parte del estado provincial después ¿qué hace el señor Baez? comienza a analizar puntualmente cada tipo de contratación directa que yo al inicio manifesté en las observaciones del tribunal de cuenta es decir se hace cargo de explicar que no me voy a detener a explicarlo en este momento porque está en el informe y es extenso en cada una de las contrataciones que estaban observadas a modo de ejemplo por parte del tribunal de cuenta esto se hizo cargo el señor Baez bueno ¿qué hace el tribunal de cuenta? ¿cómo terminamos con esta historia? esta historia termina así excelentísimo tribunal ellos al leer la contestación del señor Pedro Baez nos dicen la siguiente conclusión como conclusión surge del expresado por el señor ministro de cultura y comunicación bueno que hablan y hacen referencia que el sistema de contratación de publicidad por las particularidades del servicio que se requiere no resultaría posible en la mayoría de los casos realizar los procedimientos de contratación previa con pulsa de precio previsto los motivos de tal accionar de acuerdo a sus argumentaciones que constan en el descargo analizado pongo énfasis acá pueden ser atendibles por las particularidades del servicio contratado pueden ser atendibles reconoce Jensen y Rudy que la forma y la normativa es atendible puede ser atendible ¿qué más dicen? en relación a que la autorización previa a que la autorización previa del poder ejecutivo se concreta con la firma del gobernador de la orden de publicidad entendemos que se encuentran conformados previamente los antecedentes antes mencionados en un expediente administrativo podría ser de una modalidad operativa aceptable podría ser también aceptable en definitiva dicen ellos por último en los considerando acá está el punto que yo hablé y que tanto hemos hablado sobre las motivaciones y la justificación la justificación o la motivación dice Jensen Rudy debe estar volcado inexorablemente en los considerandos del decreto en la cual el Estado Provincial se compromete esto toma razón el señor Báez y esto se modificó y esto se archivó estas actuaciones luego se pusieron en conocimiento al señor entonces ministro Báez y el mismo tomó nota y se volcaron a partir a partir de lo que fue mayo junio del 2014 los considerando las justificaciones y las motivaciones que requería necesario para el cumplimiento de la normativa vigente que es la contratación directa y esto se cumplió de solo cotejar los pocos expedientes que quedan después de la mitad del 2014 se pueden observar que los considerando se cumplieron me olvidé de reseñar lo siguiente estas actuaciones que dieron origen por parte del tribunal de cuenta fueron sugerencias que quede bien claro este concepto sugerencias que el ministro las tomó que el ministro se responsabilizó y que las cumplió así como lo dijo G.A. Sánchez en su pliego de preguntas en alguna de las preguntas ¿cómo conceptualizaba la sugerencia? la sugerencia es una sugerencia ¿podría el señor Pedro Báez no haber acatado la sugerencia? la sugerencia ¿qué hubiese originado si Pedro Báez no hubiese acatado la sugerencia? y hubiese tenido algunas actuaciones complementarias que hubiesen motivado algún acto posterior como complementaria y sí seguramente el tribunal de cuenta al observar que esto no sus sugerencias no fueron acatadas seguramente se correrá una vista a la oficina anticorrupción de la fiscalía de Estado o directamente al ministerio público fiscal pero la sugerencia se acató sugerencias acatadas y cumplidas y archivadas archivadas esto es muy importante a tener en cuenta así que tenemos volvemos inicialmente a la estructura a este esquema público si el procedimiento utilizado es el procedimiento admitido si el procedimiento ha firmado por los fiscales ha sido irregular pero esto no ha sido contactado por nadie porque lo que contacta la fiscalía señor presidente señores miembros del tribunal es diferencia de fechas cuestiones del expediente mismo que son cuestiones administrativas no son cuestiones de fondo como lo puede marcar el tribunal de cuenta cuál es la cuestión de fondo que tiene que preocuparse la fiscalía es si efectivamente la contratación de la forma que se da están dentro del marco normativo y se cumplen las condiciones que así lo exige y eso está ahora yo no puedo saber si la fecha de la orden de publicidad es posterior o anterior a la invitación de la empresa si la nota el armado del expediente tiene una fecha distinta pero eso lo explicó muy bien el doctor Dimier pero también lo explicó la señora Teruel y también lo explicó Brusco y parece que eso no alcanza para la fiscalía y parece que esos elementos son los configurativos de la desviación de poder que al inicio Sanzinetti nos enseñaba que era necesario probar en definitiva nos encontramos a que el procedimiento es el procedimiento adecuado nos encontramos que no hay absolutamente ninguna irregularidad de fondo en ninguna de las publicaciones publicidad publicidad del Estado en transmitir la gestión pública y mucho menos y mucho menos se pudo demostrar en estas actuaciones que Báez y Uri y Barri en este rol funcional que tenían en ese momento hayan desviado el poder hayan superpuesto el interés particular sobre el interés de la administración pública mucho menos y mucho menos que haya habido alguien como lo dije al inicio en este esquema que tan siquiera nos ponga en duda si alguien actuaba bajo una suerte de presión o si se quiere algún acto en la cual Uri Barri y Báez hayan inducido con algunos algunos miembros del Ministerio de Comunicación mucho menos ahora bien yo voy a voy a poner un punto y aparte sobre este primer esquema y me quiero detener un segundo me quiero detener un segundo que me parece va a ser muy importante en lo que yo lo fui definiendo al inicio de estos alegatos como el esquema un cuarto esquema de testigos que están relacionados o vinculados al Ministerio Público Fiscal al Ministerio Público Fiscal en este sentido me voy a detener por un momento algo que yo al pasar mencioné que fue el informe de Enrique el informe del contador Enrique es es solo un informe es solo un informe en lo que se refiere al al legajo de imprentas el contador Enrique Héctor Eduardo Enrique lo que hace y acá lo declaró es una suerte de compilación como lo dije en su momento ya de expedientes expedientes de publicidad en la vía pública y si nos detenemos un poquito en este informe primero no le encuentro la fecha de este informe no sabemos en qué fecha lo hizo una pequeña nota de color no tiene informe solo se limita a pedido de la Fiscalía y lo voy a leer listado de los expedientes de publicidad en la cual se especifique su número fecha número de orden de publicidad decreto vinculado persona física o jurídica contratada campaña monto de cada una de ellas y anual bueno lo que hace el contador Enrique en este primer informe es agrupar por año las empresas que yo fui mencionando y también estoy olvidando un dato muy importante hace una pequeña recopilación normativa a teniendo en cuenta teniendo en cuenta tres cosas importantes para el señor Enrique ¿no? lo de la Contaduría General de la Provincia lo del informe del Tribunal de Cuentas que acabo de leer este informe que acá pongo otro paréntesis el contador Enrique que depende del Ministerio Público Fiscal analizó a su criterio faltas de motivaciones o faltas de justificaciones para la contratación directa lo que no analizó el contador Enrique son las sugerencias que dieron evidentemente Jensen y Rudy las fechas de las sugerencias y las modificaciones que se tuvieron en cuenta de esas sugerencias eso el contador Enrique no lo tuvo en cuenta acá se esmeró diciendo que no estaba justificado y no estaba motivado y acá ya se explicó sobradamente y lo explicó el doctor Velázquez y el doctor Díaz ya una larga mañana la normativa la orden de publicidad estaba firmada por el entonces gobernador se entendía por autorizada y en el decreto figuraba la norma autorizada y después de los de estos informes se cumplió con la sugerencia en lo que hace el contador Enrique en este informe señores miembros del tribunal es destacar justamente el decreto 994 que yo hice referencia de que se trata este decreto destaca las resoluciones de lo que era la dirección general de información pública resolución 1 y resolución 2 que no las voy a leer son resoluciones creadas creadas por el entonces director señor Baez donde de la simple lectura de estas resoluciones van a notar ustedes como en materia de publicidad comienza a cambiar las cosas destaca el régimen de contratación habla de la constitución provincial habla de las etapas no arriba a ninguna conclusión es un informe que no arriba a ninguna conclusión ni a favor de la fiscalía ni a favor de la defensa es un informe a criterio de esta defensa intrascendente porque si lo que la fiscalía hubiese querido profundizar podríamos ver que en este informe en los anexos de Enrique vamos a notar algunos cuadros comparativos que ya lo hemos visto sobradamente grandes errores pero a ver más allá de algún error de tipeo que lo puedo entender al contador Enrique que puede cometerlo como lo podemos hacer cualquiera de nosotros hay errores hasta de porcentajes muy importantes sumatorias muy importantes pero fundamentalmente lo que hace en esencia también no se tiene en cuenta lo que yo dije en su momento con la libre competencia la libre competencia y el precio es razonable habla de montos anualizados habla de montos anualizados pero no tiene en cuenta algo que es fundamental órdenes de publicidad que no fueron pagadas por el Estado por ejemplo y que fueron demostradas en este en este en este debate la diferencia que TEP la diferencia que el Estado provincial no le pagó a TEP no podemos saber también como lo dije de Bustamante Montañana ¿cómo se hubiese solucionado esto si la Fiscalía quería saber con un poco más de detenimiento estas deficiencias que se notan y que fueron destacadas por los colegas de la Defensa con una pericia contable seguramente con una pericia contable con una pericia contable elaborada por algún contador del Superior Tribunal de Justicia en la cual algunos de los defensores podrán participar con su contador de confianza la Fiscalía seguramente con el contador Enrique y podríamos podríamos determinar con una precisión técnica más idónea con una precisión técnica más objetiva con una prueba de fuste que nos pueda determinar justamente si podemos estar con precios razonables podemos ver si hay libre competencia o no si efectivamente si efectivamente las empresas imputadas eran las únicas empresas ¿por qué aparece Basualdo por ejemplo estoy nombrando alguna durante todos los años como contratada en la publicidad y no aparece imputada ¿por qué aparece Calegaro ¿por qué aparece Nuevo Contacto por qué aparece Gustavo Pereira que ya ya sabemos quién es Gustavo Pereira todo esto es interrogante hubiesen sido muy ilustrativo para entender a ciencia cierta si hubo irregularidades si las hubo como o sea que lo que observó en esta en esta declaración que efectuó Enrique que nos llevó dos días nos llevó dos días para que nos explique este informe que lo que acabo de decir es esto no más que esto la valoración probatoria de esto es lo que acabo de leer 1 2 2 2 2 2 2 5 Ahora bien, necesito detenerme inexorablemente en la función cumplida por los bioingenieros Ferrari y por el bioingeniero Fritz. Entonces, para poder ordenar lo que se ha dicho y para hacer lo más preciso posible cómo se trabajó, qué se trabajó y qué es lo que ocurrió con estos informes, es necesario hacer un pequeño recuento de antecedentes. En fecha 22 de agosto del 2016, la Fiscalía, en la continuidad de la IPP, dispuso realizar una pericia informática por intermedio del personal de Gabinete Informático del Ministerio Público Fiscal, sobre un dispositivo de almacenamiento portátil color negro y rojo con la inscripción SP Silicon Power, sobre una computadora con la inscripción Compact, número de serie X16-96087, y una computadora con la inscripción HP Código 200-50251LA, a fin de que extraigan documento de texto, hojas de cálculo y correo electrónico, dicen los fiscales, y a tal fin, se deberá fijar día y hora para el inicio de la pericial. A punto seguido, previo a solicitar al señor juez de garantía autorización de las extracciones de los correos electrónicos y comunicaciones, y notificar a las defensas a los efectos previstos en los artículos 308, 309 y 310 del Código Procesal Penal. Esto fui notificado yo, fui correctamente notificado. Y esta defensa, en los términos de 308, 309 y 310, no aportó a algún perito informático. Entendí que con la pericia que establece el artículo 304 del Código Procesal Penal era suficiente. Con las previsiones del artículo 304, que los exámenes periciales se realizarán por el cuerpo pericial del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, que deberán poseer título habilitante en la materia, era suficiente. Entendí, y entendió esta defensa particular, que no era necesario aportar un perito de parte. Pero, esto no queda en un mero formalismo, señor Presidente, excelentísimo tribunal, con el 304, con el artículo 304. La primera pregunta que nos podríamos hacer es, si efectivamente, si efectivamente, lo que ordenó el juez de garantía número 2, en fecha 23 de agosto del 2016, el doctor Rull, se cumplió. Porque lo que dijo el doctor Rull, en su resolución, es autorizar a los fiscales a manipular los equipos informáticos. A manipular, a ver, repito lo que sí, para que se entienda. A manipular los equipos informáticos y celulares incautados en el presente legajo, a fin de establecer el contenido de las comunicaciones allí contenidas. Acá, excelentísimo tribunal, alguien cometió un error. Y el error, si empezamos a profundizar, lo que se debió hacer es autorizar lo que hizo el señor Rull, el doctor Rull como juez de garantía, perfecto, trabajen sobre los equipos informáticos que pasan limpios, ¿cuáles son? El dispositivo que se encontró en calle Yrigoyen y dos computadoras, una de Corina Carniel y otra, entiendo, que del señor Giacopuzzi. Y el juez de garantía ordenó hacerlo. Ahora bien, pero ordenó a los fines de la realización de una pericia, no a los fines que el señor Fritt por motus propio lo haga. Porque como vino acá el señor Fritt, y acá nadie se tiene que sentir atacado, acá nadie cuestiona a Fritt. Fritt es un excelente bioingeniero, es un excelente profesional, nadie lo duda. Pero estamos ante una gran dificultad y la dificultad está a las claras. No se cumplió lo previsto en el código procesal penal en el artículo 304, pero no solo no se cumplió con el 304 que ordena, en donde el juez de garantía está bien, ordena todas las partes, proceda a manipular, que seguramente nos quiso decir, proceda a la extracción de datos para que hagamos la pericia, no para que la fiscalía, para que la fiscalía de motus propio lo haga. Y acá no interesa si la defensa aportó perito o no aportó perito. Acá lo que interesa es quién hace la pericia. Y el señor Fritt no estaba habilitado por hacer la pericia, porque el señor Fritt no pertenece al Superior Tribunal de Justicia, que no lo dicen los defensores, lo dice el 304. Y en este sentido, no solo lo dice el artículo 304, señor Presidente. El 304 del Código Procesal Penal se basa en todos sus antecedentes en normativa vigente, como es la resolución nacional número 1254 barra 2018, que es del Ministerio de Educación de la Nación. de la Nación. Esta resolución y acá está lo importante, habla del recorte o la limitación necesaria lo que hemos escuchado hablar de las incumbencias. Y hoy ya no se habla más de incumbencias, se habla de alcance de título. Alcance de título. Es decir, tenemos a Fritz, que no pertenece al Superior Tribunal de Justicia, pero además de eso, si sumamos otra irregularidad más, es justamente que no tiene los alcances de su título. Y vuelvo a repetir, nadie se tiene que sentir atacado, porque Fritz es un muy buen bioingeniero, pero no puede hacer informes de las características de los informes que hizo. ¿Qué hizo el señor Fritz? Hizo dos cuestiones. Una copia forense, una cosa es una copia forense y otra cosa es manipular el contenido de la copia forense. Son dos cosas totalmente distintas. Podemos hasta consentir que Fritz haga una copia forense. Porque la copia forense, como muy bien lo explicó Fritz, es copia, es preservar los datos de las computadoras y del disco externo. Es eso. Y lo puede hacer. No más que eso. Pero no puede manipular el contenido. Pero no puede porque no se cumplió con lo que los fiscales habían pedido. Pero además, valga la contradicción, porque los fiscales pidieron hacer una pericia y no hicieron la pericia. Porque los fiscales nos notificaron a hacer una pericia que ellos no la hacen, terminan no haciéndola. esto es autocontradictorio por donde nosotros lo veamos y no tienen otra salida. Pero si, más grave de toda esta situación, son los alcances del título, pero los alcances del título no lo dice solamente el artículo 304 del Código Procesal Penal, que es claro, es claro, título habilitante en la materia, la pregunta, la segunda pregunta, contestada la primera, hagamos la segunda. Fritz, podía, en el supuesto caso, en el supuesto caso que esté habilitado, podía hacerlo, no lo podía hacer. No sólo porque no tenía el título habilitante, como dice el Código Procesal Penal, sino que la normativa nacional vigente, así lo exige. La resolución 1254 barra 2018 fija claramente los alcances del título de cada una de las profesiones. Voy a poner un ejemplo burdo, porque a mí me gusta poner ejemplos para que podamos entender, porque si no, o la gente que escucha lo entienda. Yo como abogado tuve en mi carrera una materia que se llama Derechos Reales. Y seguramente si alguno de ustedes, yo no, no, seguro que no, pero alguno de los profesionales que están acá le piden que haga un proyecto de escritura, seguramente alguno lo va a poder hacer y idóneo, y puede hacer hasta idóneo. Ahora, la pregunta es ¿lo puede firmar? No. ¿Por qué no lo puede firmar? No, porque no es escribano. Porque no es escribano, no lo podemos firmar. Tenemos que entender lo de eso de una vez por todas. No solo no se cumple con los parámetros, pero, a ver, porque acá hay otra pregunta más que no tenemos que hacer, pero al final esto no termina nunca. La fiscalía ordena la pericia. Si ordena la pericia, se debían fijar los puntos de pericia también. Pero, ¿por qué los puntos? A ver, esto no es porque a mí se me ocurra fijar puntos de pericia, no, porque no podemos, a ver, si estamos investigando el direccionamiento en la empresa TEP, Bustamante Montañana, y si en ese direccionamiento queremos ver qué tipo de participación tiene Aguilera, y en ese direccionamiento queremos ver qué actividad desarrolló Giacopuzzi, y queremos saber, tiene que ser parte de los puntos de pericia. No puede Fritz, en un informe que no debió firmar, abogarse actividades y desarrollar lo que es el desprendimiento de la información, del análisis de la información. porque la pericia con los puntos de pericia nos fija el esquema de trabajo que tenemos que desarrollar. Y si la defensa no participó en la pericia, es un problema de la defensa, pero dejémosle a los peritos, en su caso que la fiscalía ponga su perito, y que el perito del Superior Tribunal fije cuáles van a ser los puntos de pericia para darle garantía a los imputados que en esto se vamos a investigar todo, fuera de lo que no necesita investigarse nada. ¿Por qué? Porque inexorablemente caemos en una clara violación constitucional, porque al inmiscuirse en un todo necesariamente nos inmiscuimos en la vida privada. Y no puede ser validada por un juez de garantía que se confundió, no lo puedo decir que se confundió, porque el juez de garantía lo que ordena es que los fiscales, por encima los fiscales y los fiscales que tienen que hacer justamente. El juez de garantía tuvo yo creo que ha creído que se iba a hacer la pericia evidentemente, porque justamente se cree que los fiscales le permite a los fiscales justamente habilitarlo y los fiscales que es lo que deben hacer. Bueno, el juez de garantía nos permite a nosotros abrir el contenido de todo esto, bueno, vamos a pedir un oficio al Superior Tribunal de Justicia vamos a ordenar los puntos de pericia y que el perito correspondiente también fijemos los puntos de pericia. Y esto no ocurrió. Y esto no ocurrió. en esta resolución y vuelvo a repetir 1254 barra 2018 que habla de los límites profesionales establece en el anexo 19 en el anexo 19 las actividades profesionales reservadas a los títulos de ingeniero biomédicos y o bioingenieros. Es decir, que el señor Fritz está habilitado por resolución ministerial a diseñar, calcular, proyectar, instalar equipamiento instrumental de tecnología biomédica, procesamiento de señales biomédicas, sistema derivado de biomateriales utilizadas en el área de la salud, establecer y controlar las condiciones de producción, conservación, distribución de productos médicos. Los alcances de su título por parte del señor Fritz se expide por la Universidad Nacional de Entre Ríos por resolución 309 barra 07 en donde en estos alcances en su artículo 5 concretamente y nada más que voy a leer el artículo 5 que es lo que nos compete dice expresamente realizar y dirigir peritajes arbitrajes tasaciones en relación con sistema de tecnología biomédica biomédica sus componentes accesorios instalaciones y dispositivos afines necesarios a sus propósitos ¿qué dice la incumbencia profesional del título de ingeniero en sistema de información que ya no es el biomédico? En su artículo 14 de la normativa que acabo de referir dice realizar arbitrajes pericias y tasaciones referidas a los sistemas de información y a los medios de procesamiento de datos es lo que se acaba de hacer en el informe de Fritz procesamiento de datos lo que pasa es que Fritz no lo podía hacer ese es el gran problema lo debía ¿quién lo podía hacer? un ingeniero en sistema de información un ingeniero yo quiero para no perder el hilo y lo encuentro quiero recordar lo que Fritz al inicio de su declaración no lo voy a encontrar a su inicio de su declaración nos contó cómo estaba conformado cómo estaba conformado el grupo profesional de peritos informáticos del Ministerio Público Fiscal y nos contó bueno no lo voy a encontrar y nos contó que él se dedica a lo que es dispositivos en las computadoras a procesar datos en las computadoras que Ferrari lo hace en dispositivos celulares y después nombró a tres profesionales tres profesionales más que ya los voy a encontrar Herley que seguramente van a recordar quién es Herley Herley es licenciado en informática Herley podía haber hecho podía haber sido un perito de la fiscalía lo que pasa que Herley no fue matriculado creo que en el 2019 a la fecha en ese momento no estaba matriculado y recordemos que Herley participa en el allanamiento porque acá hay otro dato más importante a tener en cuenta porque Fritz y Herley yo no lo dije en el acta de allanamiento la participación de ellos no como bioingeniero tenemos participación de un bioingeniero procesando datos como lo ordenó el doctor Rull ¿cómo como lo ordenó el doctor Rull? claro el doctor Rull el doctor Rull si me tiene paciencia el tribunal no quiero decir algo que no es el doctor Rull con fecha 29 de julio del 2016 autoriza a los fiscales a allanar Racedo da los argumentos que es lo que se puede secuestrar la contratación de los vehículos la identificación de las personas que ya hablamos pero fundamentalmente autorizar a todo el personal de gabinete informático a fin de poder ingresar a las casillas de correo electrónico efectuar búsquedas descargar todos los mensajes pertenecientes a dicha cuenta y realizar los cambios de contraseña en las cuentas de correo electrónico bueno en caso de resultar esto posible los intervinientes deberán ajustarse al procedimiento de la disposición del título de nuevo capítulo y enumerar o sea acá tenemos una doble irregularidad esto lo estoy descubriendo en este momento estoy descubriendo que Fritz que no tiene el título habilitante para manipular lo que el juez de garantía pensó obviamente que si es perteneciente a la fiscalía lo estaba habilitado obvio acompañado por Herlen como dice el acta de allanamiento y Herlen un joven profesional que seguramente es muy capaz muy idóneo pero no tenía el título habilitante no tenía la matrícula perdón tenía el título pero no estaba matriculado la fecha sin perder el hilo de lo que estoy analizando la ley 8.815 es la ley de ingenieros especialistas habla en su capítulo 2 del ejercicio profesional pero vamos a lo que nos compete al capítulo 3 expresamente en el apartado 3 habla de la matrícula y en el artículo 11 habla del ejercicio ilegal de la profesión se considerará ejercicio ilegal de la profesión la realización de actividades específicas previstas en el artículo 4 de esta ley no voy a leer el artículo 4 porque ya sabemos todo lo que hacen los especialistas en informática pero si voy a leer que sin título profesional o con título profesional no habilitado o indebidamente habilitado así mismo cuando la actividad la realiza el profesional sin estar en encripto en la matrícula es un ejercicio ilegal de la profesión esto no lo digo yo excelentísimo tribunal si justamente lo que dice la ley de ingenieros especialistas como si esto fuera poco ¿qué dice el Superior Tribunal de Justicia? tenemos una acordada del 13 del 11 del 2018 firmado por todos los miembros del Superior Tribunal de Justicia en donde en donde analiza no voy a hacer mención de cada cosa pero fundamentalmente lo que hace el Superior Tribunal de Justicia en esta acordada que para nosotros es la vigente la acordada vigente y es la obligatoria habla del reglamento para peritos oficiales eventuales y demás auxiliares de Justicia habla de médico habla del abogado pero vamos vamos a lo que nos compete vamos vamos al punto central de toda esta situación ¿qué dice el Superior Tribunal de Justicia? en su anexo 2 habla de las especialidades de ingeniería y el Superior Tribunal destaca en ese anexo los títulos requeridos en la última parte de su anexo de este anexo habla de los análisis de sistema de información ¿quiénes? los pueden efectuar y los pueden efectuar los ingenieros en sistema los pueden efectuar ingeniero en análisis de sistema los pueden efectuar licenciados en informática los pueden efectuar licenciados en sistema los pueden efectuar licenciados en sistema de información y por último expresamente esto es expreso Esto no es algo mío. Y lo pueden efectuar también analistas de computación. Y por último, en este anexo, el Superior Tribunal de Justicia destaca quienes pueden hacer las pericias de bioingenieros. Y la pericia de bioingenieros no la puede hacer un licenciado en sistema, ni un analista de computación. ¿Qué pasaría si teníamos una mala praxis médica y estaríamos debatiendo si el informe, en vez de haberlo firmado Fritz, lo firmó Harlein, que es licenciado en informática? En definitiva, sobre este punto no cabe otro análisis que ha habido irregularidades. Y nadie se tiene que sentir atacado, ni la fiscalía, ni los peritos, porque vuelvo a repetir lo mismo, como lo dije al inicio de mis alegatos. Siempre sostuve que el sistema adversarial es con la libertad absoluta de probar en lo que podamos probar, como dice nuestro Código Procesal, libertad absoluta, siempre y cuando no afecte ninguna garantía constitucional. Y siempre y cuando no afecte la normativa vigente. Porque no es sólo un artículo del Código Procesal que se está afectando. Es la acordada del Superior Tribunal de Justicia, es la ley nacional del Ministerio de Educación, es la ley provincial especialista en la materia. Esta es la irregularidad que todos los defensores marcaron con fuerza y que yo, necesariamente, quiero destacar. Porque, ¿qué pasa con esto, señor Presidente? Excelentísimo Tribunal. Más allá de que no se hizo la pericia, de que se hizo un informe por una persona que no podía hacerlo, y que en definitiva no se cumplió también lo que dijo el juez de garantía. Porque el juez de garantía, cuando firma la orden, firma a pedido de la fiscalía que pide la fiscalía la realización de una pericia. Por eso el juez de garantía, ¿qué hace? Por supuesto, hágase la pericia. Porque, ¿quién lo dice? Las fiscales. Lo mismo ocurre con el bioingeniero Ferrari. De la misma manera, de la misma forma, con la diferencia, acá le agrego un gravamen más. Espéreme, señor Presidente, un segundito, para no cometer errores. De la misma manera... Claro, fíjese en esto, señor Presidente. Mientras busco los papeles, quiero comentar algo que me parece importante. Si se cumplió, vamos a decir las cosas como son, si se cumplió cuando los fiscales ordenan una pericia, y la hace, ¿quién la hace? Pericia fotográfica, ¿quién la hace? Los peritos del Superior Tribunal de Justicia, que son los especializados en la materia. De eso no tengo ninguna observación. Es más, participó un perito de parte, por parte del doctor Díaz, que fue cuestionado por la fiscalía. ¿Y por qué lo cuestiona la fiscalía? ¿Por qué lo cuestionó la fiscalía al perito del doctor Díaz? Porque no estaba matriculado. Claro, no estaba matriculado. ¿Y por qué cuestionó, y me estoy acordando las palabras del doctor Cuyen, ¿por qué cuestionó a Macedo? Dice que Macedo, a diferencia de Fritt, a diferencia de Fritt, está dentro del grupo que en la acordada, que es una acordada muy amplia, valga la redundancia, porque habla de muchas especialidades en la materia de computación, abarca a muchos, la fiscalía pidió que se excluya a Macedo. Más allá de no cumplir con los puntos de pericia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ferrari? ¿Ferrari? Ferrari, bioingeniero, que elabura el informe de fecha 16 de diciembre del 2016, el informe C0691. ¿Qué hace Ferrari? Lo voy a sintetizar, no voy a nombrar todo lo que hace Ferrari. Él está dedicado a hacer todo lo que es la extracción de datos de todos los celulares secuestrados en estas actuaciones. Celulares de la causa imprenta, por supuesto, distintos celulares, muchos, muchos, más de 10. Habla de las operaciones realizadas también. Y habla de todos los resultados que Ferrari se introduce en los contenidos de esos resultados. ¿Y cómo lo hace? Acá observo, acá observo, que la fiscalía ordena también hacer una pericia y observo que que la defensa acá, así como caractericé que fui notificado, acá no fui notificado. No tengo constancia alguna informática, y yo le voy a pedir a la fiscalía que tome nota, por favor, para la réplica. Salvo que la fiscalía me haya notificado personalmente, no lo recuerdo, no lo sé, y en este honor a la lealtad procesal, se lo dije al doctor Badano, que por favor me ayude, que por favor me ayude, que si efectivamente le encuentro la notificación, que me lo haga saber, y se lo haga saber al tribunal, obviamente. Pero más allá de esa circunstancia, que vamos a creer, voy a pensar que me ha notificado personalmente, no tengo constancia de la notificación de la pericia, volvemos a cometer exactamente el mismo error que las computadoras, lo volvemos a cometer con los celulares. En donde una persona que no es idónea, y en una persona que no se respeta, no respeta lo que la fiscalía había dicho, hacer una pericia. Así que, si pasamos en limpio, podemos decir lo siguiente, yo no fui notificado de esa pericia, no sé qué hubiese hecho, no fui notificado. Pero si hubiese sido notificado, vamos a pensar a favor de la fiscalía, que le pedí al señor fiscal que después en la réplica lo aclare, tampoco en ese caso se cumple con la normativa vigente, como pasó con Fritz. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Yo le voy a pedir al tribunal que si hubiese hecho una pericia, si hubiese hecho una pericia, en el marco de la pericia, como lo dije, se hubiese extraído toda la información que era necesaria para la causa, y nada más que para la causa. No información que afecta los derechos más elementales que están previstos en la Constitución, que es la privacidad. Y si de la privacidad hablamos, que después vamos a hablar un poquito de los contactos telefónicos, otra cuestión más que tenemos que plantear. Vamos a poder observar, y esto, y esto, yo lo que contenía en los celulares de mi defendida, que tengo la autorización de mi defendida, mostrarlo. ¿Qué hay ahí? Hay más de 3.000 fotos personales, excelentísimo tribunal. Cuando digo fotos personales, digo fotos familiares, que están en manos de todos. Cuando digo fotos familiares, hablo de amigos, de hijos de Luciana y de Juan Pablo, que solamente a modo de referencia, esto no puede pasar. Porque esto no puede estar en la causa. Porque si esto se hubiese hecho en la pericia que correspondía, en el marco que correspondía, ¿a quién le pudo interesar inmiscuirse en la vida personal penal y privada de cada uno de nosotros? Porque si se hubiese hecho lo que el artículo 304 del Código Procesal Penal exige, obviamente, que este material se descarta, se devuelve a quien corresponde, y vamos a lo que tenemos que discutir. y vamos a lo que tenemos que discutir. Desde ya, voy a pedir la exclusión del informe efectuado por el señor Fritz de fecha 15 de agosto del año 2017, que fue extraer todos los datos de un disco rígido externo, extraer todos los datos de una computadora de escritorio que ya la destaqué y la describí, y de la otra computadora del escritorio que ya la destaqué y que obra en ese informe. Excluir este informe es excluir en consecuencia todas las cuestiones que hasta en forma privada tuvimos que observar en este debate. también inexorablemente tenemos que excluir por las irregularidades que marqué puntualmente del informe del señor Ferrari de fecha 16 de diciembre del 2016 informe que está descrito con el número C0691 que es sobre todo los celulares y sus consecuentes actos posteriores. si de violación a la privacidad hablamos, inexorablemente tenemos que analizar los informes, los informes de llamadas entrantes y salientes que a partir y a modo de ejemplo nada más voy a destacar. Por ejemplo, en fecha 6 de noviembre del año 2017, el señor fiscal auxiliar, el doctor Gonzalo Badano, ordena en este oficio y tomo un oficio de ejemplo, ordena al señor presidente de AMX Argentina, la sociedad anónima, a los fines que informe las líneas telefónicas que registran a su nombre las siguientes personas, el juego que andamos, Hugo José María Marzó, Gerardo Daniel Caruso, Javier Eduardo Caruso y Patricio Coutone. Estoy tomando un oficio de ejemplo. Asimismo, dice el doctor Gonzalo Badano, interesa que se informe la titularidad de las líneas, y voy a terminar con las líneas, son tres líneas, 0.54 es una que termina, otra que termina en 9.18, otra que termina en 4.63. Pero lo importante acá, más allá de esto, es el párrafo siguiente que la fiscalía le interesa a la empresa prestataria de telefonía, es en relación a las líneas que surjan de las personas referenciadas y de las mencionadas, en el anterior párrafo que acabo de leer, se solicita la remisión del listado de todas las llamadas y mensajes entrantes y salientes correspondientes al periodo. Prestemos atención al periodo, primero de abril del 2014 al 30 de mayo del 2015, es decir, un año. Bueno, si nosotros a ese oficio que lo tomé como ejemplo, lo confrontamos con el informe que hace la contadora Brunet, ¿qué hace la contadora Brunet? Creo que no la nombré en todo mi alegato a la contadora Brunet. La contadora Brunet, básicamente, excelentísimo miembro del tribunal, hace dos informes. Un primer informe que a su criterio calcularía una suerte de perjuicio económico al Estado provincial a partir de la pericia fotográfica que yo destaqué. Ese es un informe que hace la contadora Brunet. Y el otro informe que hace la contadora Brunet, que acá lo explicó en su declaración testimonial, y a la que me estoy refiriendo en este momento, es el informe de entrecruzamiento de comunicaciones telefónicas, este informe es de fecha 12 de diciembre del 2018. Quiero decir una cosa para aclarar, señores miembros del tribunal, este informe es en el legajo de parador. En este informe se hacen una valoración de llamadas entrantes y llamadas salientes de personas que, como lo dijo el doctor Cushen, no estaban ni siquiera sospechadas, mucho menos imputadas. Rubén Ángel Martínez, María Paulina Ardizono, Patricio Coutone del Valle, Alfredo Manuel Bedriñán, jefatura de gabinete, ministerios varios de comunicación, empresas varias, Victoria Martín, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. En este sentido, la ley 25.520, en su artículo quinto, que es la ley de telecomunicaciones, una ley nacional de telecomunicaciones, protege el secreto de las comunicaciones, así como lo protege nuestro código procesal penal, de Entre Ríos, y así como lo protege también nuestro código procesal federal. Ni hablar, por supuesto, que sabemos que los contenidos están protegidos. El problema se suscita si, ya no los contenidos, sino todas las llamadas, mensajes, audios, entrante y saliente de una persona que no necesariamente está imputado, ni sospechado. Estamos hablando también de familiares. Estamos hablando de hijos de imputados. Estamos hablando de mujeres de imputados. Estamos hablando de sobrinos de imputados. comunicaciones que la contadora Brunet elaboró violando el principio. En realidad, la contadora Brunet no violó nada. Lo que se violó fue el oficio que pide a las empresas prestatarias. Lo que hizo la contadora Brunet es tan solo informar lo que le piden los fiscales. Lo que violaron el derecho a la intimidad es la empresa prestataria. Porque la empresa prestataria nunca debió darle a la fiscalía todas las llamadas, mensajes, entrante y saliente de todas las personas que se le ocurra a la fiscalía. ¿Qué debió hacer la fiscalía? Y la fiscalía, el sentido común y lo que nos dice la norma es que debió informarle al juez de garantía actuante para que justamente, fundadamente, le explique al juez de garantía Señor juez de garantía, yo necesito que me manden todas las entradas y salidas de todos los imputados y los sospechados. Porque considero esto y porque considero aquello, seguramente el juez de garantía se lo hubiese dado. Y no estaríamos en ningún problema. El problema que esto no se cumplió. El problema que nuevamente se viola la ley 25.520 en su artículo 5º donde establece que todas las informaciones suministradas de las empresas telefonía referidas a las llamadas entrante y saliente de abonados individualizados específicamente ante el requerimiento prevencional o de fiscales sin intervención del juez competente constituye una indebida injerencia a la vida privada. Y esto no solo lo dice la ley de telecomunicaciones sino que también lo dice nuestra constitución nacional también lo dice la corte interamericana de derechos humanos. En este fallo alabi que fue invocado por varios de los defensores este fallo alabi en honor a la verdad lo que dice habla específicamente de los contenidos lo que pasa que actualmente todos los tribunales en forma uniforme y coincidente toman ese fallo alabi que es un fallo del año 2009 con invocación al artículo 12 de la declaración universal de los derechos humanos y con invocación a las leyes nacionales los fallos establecen la necesidad de contar inexorablemente con la autorización del juez de garantías. Hay sobre esto un trabajo muy muy importante realizado por Roberto Daray en su primera edición del Código Procesal Penal que nos lleva a analizar la ley 27.063 ¿qué es la ley 27.063? Es la ley que establece las distintas modificaciones del Código Procesal Penal de la Nación Federal y establece un sistema adversarial como el nuestro. En el capítulo de las injerencias telefónicas le dedica un trabajo jurisprudencial muy importante sobre todo lo que son los registros de llamadas entrantes y salientes. tres. Habla de distintos fallos. Voy a nombrar alguno al azar nada más. Y va a hablar también cuando el fiscal puede pedir sin orden judicial los contactos de entrada y salida. ¿Cuándo el fiscal? En este sentido se ha invocado que se encuentra resguardado por la garantía en los autos Michel fallo LL 2008 a 294 Cámara de Casación Penal Sala 6 fallo del 2008 Causa Monzón Causa 33.601 del año 27 del día 27 del 3 del 09 Causa 36.280 La libertad de comunicación es puesta en peligro no sólo cuando se interfiere sino también cuando estos datos obtenidos son utilizados para algún fin y también cuando se conservan u organizan para algún uso futuro. Lo que resulta correctamente interpretado de que la privacidad insistimos dice el autor no sólo hace al contenido de cuanto el individuo manifiesta a través de la comunicación telefónica sino además el vínculo con la identificación se quiere mantener. La posibilidad que el fiscal tiene de pedir sin orden judicial está clara. Es cuando la propia víctima lo habilita al fiscal una víctima lo habilita al fiscal a que se sepa los contactos de entrada y salida de su comunicación. Si la víctima lo habilita el fiscal puede por supuesto hacerlo sin orden judicial. Esto es unánime. Y el fiscal puede hacer sí, puede hacer ¿en qué otro caso? En el caso que solamente le pida a la empresa prestataria solamente la identificación del número no con todos los números del mundo que se comunicó a qué hora durante quién y cómo. Yo pediría señor presidente un cuarto intermedio si podemos hacerlo o seguiría el lunes con el tema parador si puede ser cierro perdón no presidente gracias para coordinar con el doctor Rodríguez Allende y su defensa la nuestra que había quedado casi en firme para el día lunes a la mañana pero si se dedica gran parte de la mañana a lo del doctor Rodríguez Allende nosotros deberíamos pasar para el siguiente día me falta cerrar perdón señor presidente yo tengo que cerrar el tema imprenta no lo cerré después pediría un cuarto intermedio si es posible para analizar el parador por eso digo a usted ahora si haríamos me falta cerrar me falta cerrar imprenta todavía y después le pediría un cuarto intermedio total el lunes mis alegatos no van a ser extenso el parador y ya le cedo la palabra al doctor Rodríguez para cerrar quería un cuarto intermedio o ya lo hace ahora y luego lo podemos cerrar ahora si, si, si perfecto bueno apagale la luz apagale permítanos un minutito que vamos a ver un tema de agenda mientras tanto ya le damos la palabra al doctor gracias Gracias. 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 Bueno, lo que hicimos ese pequeño cuarto intermedio para organizar cuestiones de agenda, y les adelanto ahora entonces, antes que el doctor Rodríguez Allende culmine por el día de hoy con su alegato, el cierre que el doctor Rodríguez Allende solicita para hacer, pasaría el día lunes a la mañana, o sea, ahora le vamos a permitir que cierre este tema, continuaríamos el lunes a la mañana con el alegato del doctor Rodríguez Allende, y el día martes, como solicitaba el doctor Barrandegui, él y el doctor Pérez tendrán la posibilidad de alegar. Le agradezco al tribunal, al señor presidente del tribunal, porque lo queremos tener fresco y tranquilo, así que el martes es una buena fecha para nosotros. Perfecto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Si usted puede estimar si el día martes agotará o no tiene para organizar las réplicas. Entonces, nosotros estamos en condiciones, lo que nos parece es que deberíamos reunirnos un poco entre... Particularmente nosotros, nuestra parte, si hay réplicas, van a ser muy breves. No, 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 le consulto su alegato de conclusión o final, si el día jueves usted agotaría el alegato. Nosotros vamos a terminar en la mañana, si es posible, del día martes, presidente. No vamos a exponer ninguna cuestión de informática y esas cosas, va a ser un alegato normal. Perfecto. Bueno, entonces, el día jueves entonces sería réplicas y dúplicas que nosotros no podemos estimar cuánto va a llevar y si sería la semana siguiente el cierre del debate que deberían estar presentes, ya sea de manera virtual o aquí en el salón. Para el lunes siguiente. Sería así si réplica y dúplica no nos lleva más tiempo. Ya tomamos nota, presidente. Gracias, muchas gracias. Bueno, muy bien. Doctor Rodríguez Allende tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Ya finalizando, a modo de conclusión ya, creo que he analizado lo más puntillosamente posible cada uno de los elementos que la fiscalía ha intentado mantener la acusación a Juan Pablo Aguilera y Luciana Almada. En este trajín me estaba olvidando de algo muy importante destacar, señor presidente, que justamente en esta vinculación que yo hago, de todas las pruebas que he hablado de los distintos grupos de testigos que he vinculado, que he relacionado, me estaba faltando justamente nada más y nada menos que aquellos testigos que tuvieron la vinculación con la tesis de la defensa que se sostiene con demostrar, como lo hemos hecho, que efectivamente Juan Pablo Aguilera no era el dueño de Step y de Next, que se sostiene que efectivamente Juan Pablo Aguilera podía tener un interés en sus amigos, podía tener un interés en su señora, en la empresa que se estaba llevando delante. Pero de ninguna manera podemos sostener que Juan Pablo Aguilera, en este esquema de lo público con lo privado, tuvo algún tipo de interferencia, o si se quiere decir, alguna conducta que demuestre que efectivamente Juan Pablo Aguilera tenía unas vinculaciones entre los expedientes administrativos que se daban las órdenes de publicidad, el decreto que se aprobaba y la empresa que lo realizaba. Ninguna prueba tenemos al respecto. También podemos afirmar, a modo de conclusión, que no se ha podido acreditar por ninguna de las formas que hemos analizado, que Urribarribáes justamente se hayan interesado en cualquiera de las formas o en cualquiera de los modos, o en cualquiera de las circunstancias, a favor de las empresas cuestionadas e imputadas en estas actuaciones. Nada que se parezca. El 95% de las pruebas es tratar de vincular, fundamentalmente por parte de la Fiscalía, a Juan Pablo Aguilera con TEP. Y vuelvo a las palabras de Sanzinetti. El esfuerzo debía volcarse en otro contexto, en otro ámbito. Porque no importa, más allá que demostré que no, que TEP no es Juan Pablo Aguilera, en el supuesto caso que fuera de Aguilera, no está demostrado el interesarse, y menos aún el peculado. Y en este último grupo que yo destaco como parte de la tesis defensa, destaco también, que ya la he nombrado rápidamente, al doctor Rubén Cabrera, apoderado del Partido Justicialista, que se complementa con la testimonial de Marcelo Casareto, con la testimonial de La Barba, con la testimonial de Gustavo Pereira, administrativo del Partido Justicialista, con la testimonial de Galarza, todos unívocamente concluyen el rol que tenía Juan Pablo Aguilera, en un rol extremadamente activo, único diríamos, en el Partido Justicialista. No, en los lapsos del tiempo del 2010 al 2015, como la Fiscalía ha querido esbozar y decirnos acá que Aguilera nace y muere en el 2010 y termina en el 2015. Esto no es así. Estamos hablando de largos periodos de su actividad partidaria. Y en esa actividad partidaria, obviamente, se conjugan las testimoniales de Ciscato, de Leticia Vieira, como ya lo referencié, a modo de conclusión. Su actividad, y como también lo referenció el señor Pedro Báez en su declaración de imputado, él no se metía en lo que era la publicidad de la gestión pública, y yo no me metía, dijo Báez, en lo que era la publicidad partidaria. Cada uno en lo suyo, cada uno en su actividad. Y esto es así. No hay ninguna prueba que nos demuestre acabadamente la interferencia que ha tenido Juan Pablo Aguilera en este esquema público. Porque el esquema público que la Fiscalía pretende endilgar a Juan Pablo Aguilera, Juan Pablo Aguilera trabajó y trabaja durante muchísimos años en un poder legislativo, en un poder legislativo, en un lugar que nada tiene que ver en ese rol funcional, como lo tenía Uri Barrio Aes. En un poder legislativo, en una secretaría administrativa, política, hasta partidaria. Nada que ver. Y en el corto periodo que Juan Pablo Aguilera cumplió funciones en el poder ejecutivo, que fue a cargo de ser titular de la Casa de Entre Ríos. Esa Casa de Entre Ríos lo único que tenía era una relación dependiente y directa del señor Uri Barrio. Pero ninguna vinculación alguna, ni tan siquiera, cerca del Ministerio de Comunicación, en donde se generaban cada orden de publicidad. Por eso resulta absolutamente indiferente pensar que la actividad de Juan Pablo Aguilera tenga que ver con los hechos que la cual nosotros estamos debatiendo. Por último, y esto seguramente lo voy a decir el día lunes, y lo voy a trabajar un poco con mayor profundidad, es ese uso de fondos que tenía Juan Pablo Aguilera en el Partido Justicialista. La actividad que desarrollaba en el Partido Justicialista. Más allá de la publicitaria, como lo dije, y que sí tiene que ver ahora con la causa parador, a la cual el lunes voy a referirme. Dicho esto, voy a hacer mi pedido formal, señor Presidente, en base a todos los argumentos que vengo reseñando, se dicte la absolución de culpa y cargo del señor Juan Pablo Aguilera por los hechos y por los delitos endilgados, como partícipe necesario en la causa mencionada, y se absuelva de culpa y cargo a Luciana Almada, también por el hecho por la cual viene a debate en su calidad de partícipe secundario. La fiscalía acá no ha mostrado absolutamente nada, cuál pudo haber sido el rol en carácter accesorio de Luciana Almada que haya influido en este hecho a la cual venimos debatiendo. y ratificar las exclusiones probatorias que ya he hecho referencia a estos dos informes, al informe de Fritz, a la cual ya he enumerado y he dado la fecha, y al informe de Ferrari. Nada más, y gracias, señor Presidente. Bueno, muy bien, pasamos entonces un cuarto intermedio para el día lunes a las 9 horas.